Muy bien, pues vamos a empezar y, bueno, básicamente esto es un poco... Bueno, y lo que... ¿Vaya entrando? Sí, sí, sí. Todavía entramos más. Al fondo siempre se... Cuidado con el trípode, por favor, que si no, adiós. Esto luego va a YouTube y... Muy bien, pues... Todos los años solemos hacer aquí la pinta filosofal, que es, algunos miércoles, proponer debates y hacer actividades de este tipo. Y después de hacerlo varios años, decidimos intentar dar un pasito más. Vamos a traer gente del ámbito de la filosofía, política, etcétera, que sea interesante y atractiva para ir un poquito más allá a las charlas que teníamos nosotros. Que funcionaba muy bien, pero bueno, siempre intentamos mejorar. Y de tal manera, entre las posibilidades que tenía y de las cosas que yo sigo en YouTube, podcast, etcétera, digo, pues molaría traerse a Santiago Hermesilla. Después de escribirle y tal, pues le tenemos aquí. Y, vamos, muy amablemente decidió venir. Sí que, a lo mejor, nos hubiera gustado organizarlo con un poquito más de tiempo, pero teniendo la oportunidad, yo creo que digo, vamos a hacerlo. Podrá salir mejor o peor, pero si tenemos la oportunidad, yo creo que era... había que hacerlo. Vamos a aprovechar para que nos presente su nuevo libro, que nos viene muy bien, el hecho de que acaba de salir. Debe estar a punto de agotarse la edición, porque de hecho ahora mismo nos queda solo un libro. Si alguien le quiere después, me lo dice y ya está, porque todos los que hemos traído ya están vendidos. Y, además, nos viene bien porque vamos a hablar un poco del mito de Occidente, pero sobre todo relacionado con España, realmente el Occidente político. Sobre todo si España se debería situarse en ese Occidente político o España estaría o debería estar más cerca de América Latina, de lo que es la iberofonía, etcétera. Esto, además, es que casualmente, hace unos días, hablando con un compañero de fútbol, siendo la final del Mundial, aunque no seamos futboleros, tal, pero ¿a quién prefieres que gane? Francia o Argentina. Y yo le decía a mi compañero, yo prefiero que gane Argentina porque le siento más próximos culturalmente, le siento más cercanos a nosotros. Y mi compañero decía, no, culturalmente estamos más cerca de Francia, al fin y al cabo somos europeos, nuestro modo de vida es más cercano al francés. Claro, yo le decía, los franceses tienen la fea costumbre de hablar en francés. Un argentino no, le vamos a entender. Entonces, aunque solo sea por eso, yo le siento más próximo. Entonces, yo creo que, a raíz de esto, es una oportunidad para hablar de lo que es realmente España, si realmente estamos más cerca de América Latina, como yo pienso, como piensa mi compañero, somos más europeos. Y ese tipo de temas que, ahora mismo, con la gran actividad geopolítica que estamos teniendo, es interesante saber. A ver, no dónde estamos, que eso creo que sí que está claro, sino dónde deberíamos estar. Y sin más, yo creo que ahora que hable Santiago, que será mucho más interesante que lo que pueda contar yo. Bueno, lo primero, no sé si decir buenas tardes o buenas noches ya, porque ya no hay sol. Y bueno, gracias a todos por estar aquí. Mi tercera ocasión en Valladolid y bueno, como vivo en Salamanca, pues me vi ya más o menos cerca. Y ya pues soy castellano viejo de adopción, aunque sea de Madrid y me siento como en casa. Como bien ha dicho Iván, pues bueno, se acaba de editar hace poco este mes Iberofonía y Socialismo, que es mi séptimo libro, mi último libro, que si es verdad que he quedado solo un ejemplar, con lo cual si queréis, pues haceros con él, pues solo he quedado un ejemplar aquí, quiero decir, pero casi casi que se está agotando en el resto de España. Dedico un apartado del libro al tema o cuestión por el cual se me ha invitado a venir aquí, ¿no? Que es la pregunta que aparece ahí en el monitor de vez en cuando, que es ¿qué es eso que se llama Occidente? Y al mismo tiempo, pues es una pregunta que traté de responder en un vídeo en mi canal de YouTube, que alguno habrá visto. Entonces voy a tratar de no repetirme mucho con lo que he dicho en ese vídeo, pero para tratar de siquiera de actualizar un poco lo que dije ahí y lo que digo aquí también. No sé cuánto tiempo tengo para hablar, porque luego también será muy interesante, pues, lo que vosotros querréis preguntar o criticar, lo que sea. Pero el caso es que, claro, para saber si España es Occidente o no, primero hay que responder que es Occidente, ¿no? Típico método de Gustavo Bueno. Para responder a una pregunta, me hago una pregunta previa, luego hago tres tomos sobre esa pregunta y luego respondo en un epílogo breve al final. Pero bueno, cosas de la vida. Voy a tratar de no ser así. Aunque bueno, el método, pues, lo he mamado. En el libro voy a decirme una cosa que es, voy a empezar, digamos, a piñón. Y es que la misma idea de Occidente en un sentido político, en un sentido geopolítico, que han desarrollado un montón de autores, desde hace cinco siglos sobre todo, siendo uno de los que últimamente lo teorizó bastante a finales del siglo XX, Samuel Huntington, el politólogo, en su famoso libro El choque de civilizaciones, y sacó a Huntington a colación porque en la presentación de mi libro en Madrid estuvo Pedro Insua, también en la de Santiago de Compostela, y hablamos precisamente de eso, ¿no? De qué es Occidente. La cuestión es que Huntington entiende por Occidente algo totalmente separado de eso que se llama América Latina, que muchos me han pedido que haga un vídeo sobre qué es América Latina. Lo haré, aunque adelantaré aquí algunas cosas, porque también habría que responder que es Europa, que eso es una cosa que Gustavo Bueno ha tratado de hacer en su libro España frente a Europa del año 99. ¿Por qué Huntington separa lo que se llama América Latina de lo que se llama Occidente por diversos motivos? Y los motivos, en gran medida, tienen que ver con la raíz política, epocal y cultural en la que la idea de Occidente se empieza a organizar. Porque la idea de Occidente, históricamente hablando, es muy reciente. No es una idea que provenga de la Antigüedad. Lo digo porque hay muchos autores, sobre todo del ámbito conservador tradicionalista, en España y en otras latitudes, que entienden por Occidente la cristiandad. Básicamente. El verdadero Occidente es la cristiandad. ¿Y qué es la cristiandad? La Iglesia Católica Apostólica Romana, lo que no es la Iglesia Católica Apostólica Romana, no es la cristiandad. Entonces, el conjunto de iglesias ortodoxas orientales de Europa, Rusia, etc., son Occidente, son cristiandad. Algunas personas dicen que son Occidente y otras que no. Pero claro, eso no es decir nada. Normalmente, pues, la Iglesia Católica Apostólica Romana, y España todavía es un país culturalmente católico, pues, se resume en tres pilares. Tres pilares que algunos han tomado, como los pilares también de Occidente. Filosofía griega, derecho romano, cristianismo, y particularmente el cristianismo de la Iglesia Católica. Es decir, la revelación divina, la venida de Cristo a la Tierra, su muerte y su resurrección, la llegada del Espíritu Santo, la predicación del Evangelio, y de predicar a todos los hombres, y el propio magisterio y tradición de la Iglesia Católica a lo largo de su historia, incluida la patrística hasta la actualidad. Hasta los escritos del Papa Francisco. O Franciscus, en latín. El caso es que esa idea de Occidente choca con la idea de Occidente, en parte, en parte, que tenía Huntington. Y que es la idea de Occidente prioritaria, mayoritaria. Aunque algunas personas, en eso que se llama América Latina, luego definiremos qué es América Latina, también se llaman a sí mismos occidentales. Algo que es oscuro y confuso. Pero claro, también es oscuro y confuso definir a España y a Portugal, que la tenemos al lado, como Occidente. Y luego explicaré por qué. El padre real, ideológico, político y religioso de la idea moderna de Occidente, que es una idea que solo tiene cinco siglos, y cinco siglos en un periodo histórico es nada. Es decir, nuestro mundo moderno, tirando a postmoderno o transmoderno, como diría Enrique Dussel, es un mundo que se empieza a organizar y que tiene su núcleo histórico en la Edad Media. En la Edad Media se empiezan a conformar las raíces históricas de prácticamente todas las naciones políticas actuales, todas las plataformas geopolíticas actuales y postimperiales, salvo en el caso de la civilización china, que es muy anterior. Pero, que se incorpora a ese marco grecorromano-judio-cristiano a través de varios procesos históricos. Primero, la incidencia colonial en el siglo XIX, a partir del siglo de la humillación, las dos guerras del opio, la rebelión de Taiping, que fue realmente antes de la comuna de París, la primera revolución socialista de la historia, solo que de signo místico-cristiano, los líderes de la revolución de Taiping querían instaurar una suerte de reino de Dios, el líder, no me acuerdo el nombre porque además es en chino y lo voy a decir mal, prefiero decir que no me acuerdo, decía que él era una suerte pues de heredero de Cristo, incluso hijo de nuevo Jesucristo. que por cierto fue la rebelión de Taiping y el conjunto de conflictos bélicos que se sucedieron después de él fue el segundo conflicto bélico más sanguinario de la historia, después de la segunda guerra mundial, en torno a 29 millones de personas alrededor de la rebelión de Taiping murieron en ese periodo, fue antes de la comuna de París. Con lo cual China, esto lo digo para algunos que son muy ortodoxos del socialismo y del estudio del judismo, China fue el primer país a nivel de edad contemporánea donde se dio una revolución socialista, otra cosa es que fuese caótica, como a veces son los procesos en China. El caso es que esa idea de Occidente se construye precisamente contra la cristiandad que se había organizado en la Edad Media y en los inicios de la Edad Moderna y que el imperio de Carlos I de España, el primer asguro que gobernó acá, intentó organizar. ¿Por qué digo esto? Porque el padre ideológico con sus seguidores después de la Edad Occidente no es otro que el padre de la reforma protestante Martín Lutero. Lo explico en el libro. Martín Lutero ¿Se ha caído algo? ¿Se ha caído algo? Pero bueno, da igual. Bueno, da igual, no sé. Se ha caído, pero... El caso es que Martín Lutero cuando traduce la Biblia del arameo al alemán da todo interesante. Lutero no es la primera persona que traduce la Biblia a un idioma vernáculo, moderno o medieval. Ya existían previamente Biblias traducidas al alemán y a otras lenguas en Europa Central y Occidental antes de Lutero. Sin embargo, la traducción de Lutero es importante por varios motivos y uno de ellos es por esto que voy a explicar ahora. Cuando Lutero traduce la Biblia del arameo al alemán comete un error supuesto error que no se sabe si es error o fue algo deliberado en la traducción que tiene que ver con la llegada de los reyes magos a ver a Jesús de Nazaret recién nacido en Nochebuena. Luego, cuando sea 24 de diciembre que no queda nada os acordéis de esta charla y penséis ¡Madre mía! los reyes magos la que han liado los reyes magos en el texto de la Biblia en arameo ponía que venían del amanecer hacia el poniente pero Lutero traduce que vienen del oriente y llegan al occidente ¿qué entiende Lutero por occidente? el faro de occidente es Cristo es Jesús Nazaret y Jerusalén y el pueblo alemán a través de la traducción esto es importantísimo esto recuerda al libro de Bueno del mito de la cultura a través de la traducción del arameo al alemán occidente se implanta en Europa Central y los testigos de esa idea occidental de civilización donde sí Grecia y Roma llegan también pero es más importante Cristo que el magisterio de la iglesia son los albaceas culturales religiosos y civilizatorios de esa idea porque son los verdaderos intérpretes de la palabra de Dios a través de Jesús por tanto Lutero es verdaderamente el padre de la idea de occidente como civilización que está primero asociada a los pueblos germánicos y que luego en diversos procesos de dialéctica de clases de estados y de imperios y de secularización posterior llegan a otros ámbitos sobre todo protestantes pero también ilustrados en Francia en la iglesia anglicana británica después antes inglesa el impacto de las ideas de Lutero pero leídas desde una suerte de... bueno que es la iglesia anglicana la iglesia anglicana no es más esta es la tesis de Marcelo Gullo yo estoy de acuerdo con él no es más que la calvinización del catolicismo y su vertiente nacionalista leída desde un prisma inglés eso es la iglesia anglicana pues de hecho de las sectas protestantes que existen el anglicanismo es la que más se parece al catolicismo en muchos ritos y en muchos dogmas pero los anglosajones los ingleses esto lo explica muy bien también Marcelo Gullo nada por lo que pedir perdón también se ven a sí mismos como los el pueblo elegido por Dios para llevar la civilización occidental al mundo que eso leído desde un primal colonialista implica una relectura de la propia vida ¿por qué? porque los occidentalistas alguno habrá escuchado hablar del término orientalismo un término que se utilizaba mucho en el siglo XIX en muchos libros para hablar de los estudiosos de Oriente que descendían amor y simpatía por eso que se llama Oriente que también es complicado y luego voy a explicar por qué es complicado y adelanto que es complicado por una cosa que se llama Islam la cuestión es que los occidentalistas hacen una lectura esto también lo explico en este libro y lo explico en la política hacen preguntas otro libro que me han preguntado antes por Nautilus que es la editorial con la que publiqué ese libro pues los occidentalistas leen la Biblia en un sentido colonialista para justificar la expansión por medio de feitorías como dirán los portugueses factores como dirán los ingleses del colonialismo moderno y contemporáneo en el en el antiguo testamento se encuentra la maldición de Khan por la cual los descendientes de de Canaán pues son divididos en tres ramas en tres ramas raciales porque supuestamente Canaán estaba creo que era la maldición si no recuerdo mal estaba en su tienda sale de la tienda le pillan desnudo y borracho le intentan tapar sus hijos pero él se siente pues humillado se siente ultrajado por el comportamiento que han tenido sus hijos y les lanza una maldición equivocada porque ellos no tuvieron nada que ver pero la maldición consiste en vosotros tres vas a estar divididos y los y uno de los hijos de de Canaán perdón se le dice vosotros seréis esclavos siempre y vosotros los gran Jafet la verdad es que no recuerdo los nombres habrá otros vosotros los segundos que seréis estaréis entre medias de los de los buenos y de los esclavos que es lo que ocurre con esa distinción que se hace en la maldición de Canaán que los esclavos eran los negros los que estaban entre medias eran los amarillos los mongoles de tipo mongoloide y los dueños de todos los demás eran los blancos y a partir de esa reinterpretación de la maldición de Canaán se justifica el colonialismo en África y en Asia y la esclavitud todo en nombre de la llamada civilización occidental que todavía tarda un tiempo en llamarse así pero que tiene Lutero a su padre el caso es que todo ese proceso secularizado a partir de la ilustración de una relectura de la ilustración en el siglo XVIII y luego XIX pues llega a tener una idea occidente que ya no es tan 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 religiosa sino que es más bien política y unida a un cierto laicismo esto lo comento porque hay algunos grupos políticos que empiezan a reivindicar en España la ilustración y cuidado porque la ilustración tiene una lectura racista colonialista tremendamente negro legendaria anti española y justificante justificadora junto con la reforma protestante anterior del proceso de la acumulación originaria ¿qué es eso? el latrocinio de las tierras campesinas protegidas por la iglesia católica a partir de la alianza entre nobles y burgueses en el estado en los estados centroeuropeos y norteeuropeos Rayo en su último libro Natimas dice que el porcentaje de tierras que fueron expropiadas fue mínimo también depende de qué países pero el tema ese es irrelevante ¿por qué es irrelevante? porque la cantidad de tierras que eran explotadas para cultivo en aquella época en Europa estudiando el siglo XVI era bastante menor a la actual en segundo lugar que lo importante en realidad es el proceso no solo económico sino político y religioso por el cual los bienes de la iglesia y las tierras comunales de los campesinos son arrebatadas por la fuerza mediante un proceso tremendamente violento y todo eso junto con el colonialismo va justificando la idea de Occidente como tal y doy un salto volvemos a Huntington aunque hay que decir que hay varias ideologías contemporáneas en los siglos XIX y XX que se ven a sí mismas como faros de eso que se llama Occidente en varios países incluidos católicos por influencia evidentemente cultural curiosamente esas ideologías ¿cuáles son? el nacionalismo político y el nacionalismo étnico o sea el que bebe de la ilustración francesa y el que bebe del romanticismo alemán el liberalismo clásico y sus epígonos y los distintos fascismos también todos son occidentalistas al llegar al siglo XX al llegar a Huntington ¿qué se entiende por Occidente? pues algo muy simple capitalismo democracia derechos humanos y libertad de expresión asociación reunión etcétera básicamente Estados Unidos Canadá Europa Occidental o sea la Unión Europea y Australia Nueva Zelanda siendo el eje el núcleo irradiador que diría Ardejón de la idea de Occidente el mundo anglosajón aunque Alemania siempre ha pugnado sobre todo con el nacionalsocialismo que en el fondo buscaba un colonialismo propio y convertir el este de Europa en un raj en el raj británico suyo liderar eso que se llama Occidente Francia también lo ha intentado pero no lo han conseguido hoy podemos decir a mi juicio que los líderes de eso que se llama Occidente son Estados Unidos y el Reino Unido o los restos del Imperio Britán a su vez en el mundo hispanoamericano o iberoamericano se ha tratado de defender que ellos también son Occidente ¿por qué? porque defienden la cristiandad y los valores pues no sé la ilustración de la modernidad etcétera un caso conocido trágicamente tendremos un cuadro de Maradona ahí lo digo por Argentina es el de Jorge Rafael Videla el dictador que murió cagando vosotros sabéis que afirmaba en sus discursos en televisión que ellos lo que estaban defendiendo con el proceso de reorganización nacional lo llamaron así era los valores de Occidente es decir el nombre de los valores de Occidente pues se han desaparecido personas se los han echado desde helicópteros y aviones al río de la plata o se han traficado de eso en Argentina la cuestión es que ¿por qué la idea de Occidente es tan potente? pues es potente en gran medida porque el sistema democrático liberal burgués y el modo de producción capitalista están asociados como base superestructuralmente a esa idea de Occidente con lo cual Occidente es una de las ideas de la superestructura ideológica del capitalismo y yo diría que aunque no hay ningún texto evidente de Marx donde esto se explicite incluso se puede encontrar en momentos en que el propio Marx utiliza la palabra Occidente de una manera sin definición lo interesante es a mi juicio contrastar que en esa idea de Occidente no hay camino alguno abierto a ningún tipo de mestizaje cultural ni siquiera de proceso de aculturación ¿por qué digo esto? porque en el mundo hispánico iberófono ese proceso de aculturación en el cual no se niegan los abusos en el cual no se niega la violencia en el cual no se niegan las tensiones hay tres ejes sobre el cual se orbita la base evidentemente es Grecia Roma y Cristo a través de lo ibérico católico portugués y español e hispano pero también hay que darle mucho peso a lo amerindio precolombino y a lo africano subsahariano todo eso entretejido son las bases de lo que yo llamo en el libro civilización iberófona que no encaja exactamente con eso que se llama Occidente entre otras cosas porque los países católicos de cultura católica y esto lo digo porque en este bar ahora mismo todos somos católicos independientemente de que seamos ateos o incluso que no estemos bautizados porque culturalmente nos han educado en una cultura católica y si no pues quitamos los adornos de navidad que hay ahí y ponemos pues no sé un kebab la cuestión y cuidado porque luego hablo del islam luego hablo del islam la cuestión es que la idea de la idea de civilización iberófona que se que se empieza a construir como raíz o núcleo histórico en la reconquista contra el islam en el reino de asturias y después en el reino de león es fundamental el reino de león para entender todo esto porque el reino de león parte en el condado de portugal y el condado de castilla y el condado de portugal y luego se convierte en el reino de portugal hace su camino solo aparte y luego castilla se come a león la absorbe y eso es fundamental luego para conectar con aragón con navarra y para conectarse con francia a través del camino de santiago para que veamos lo importante a nivel geopolítico que fue el camino de santiago para articular todo el norte de la península de América y luego ir hacia la reconquista da igual que no esté santiago apóstol allí cualquier historiador serio sabe que supuestamente está cristiliano pero eso no es importante lo importante de los hechos políticos son sus efectos y sus resultados no la base de lo que sería para bien y para mal el caso es que Huntington no incluye eso que se llama América Latina en Occidente precisamente porque de alguna manera tiene en cuenta esos rasgos nucleares que tiene la iberofonía pero al mismo tiempo separa España y Portugal de eso que se llama América Latina y separa ciertos países del África subsahariana que tienen un contacto cultural muy fuerte con eso que se llama América Latina particularmente los PALOP los países africanos de lengua oficial portuguesa más Guinea Ecuatorial Guinea Ecuatorial que ha felicitado a Argentina por ganar el mundial entre otras cosas no solo porque son hermanos hispanoparlantes es que Guinea Ecuatorial desde finales del siglo XVIII más o menos perteneció administrativamente al Virreinato del Río de la Plata con lo cual algo de argento tiene no sé cuánto guineanos aunque esto pueda parecer extraño y antes fueron colonia portuguesa pero luego a eso hay que añadir aparte del Sahara español Angola Mozambique Santo Tomé Príncipe Cabo Verde Guinea Bissau si alguno de vosotros tiene ganas de investigar y ver youtubers de Angola de Mozambique jóvenes ¿cuál es su referente cultural? no es Namibia no es Suráfrica no es Botswana es Brasil y en Brasil que digamos que es el el sobrino nuestro gordo es hijo de Portugal pero es nuestro sobrino pues el antetejimiento entre lo precolombino amerindio lo ibérico católico y lo africano subsahariano es muy fuerte por esclavitud y por otro tipo de cuestiones y Brasil es el nexo entre la África subsahariana o la Ibero África e Hispanoamérica y eso Jantito lo sabe por eso además del choque de civilizaciones escribió un libro creo que se llamaba no sé si nosotros o que somos ya no recuerdo donde básicamente estaba defendiendo la cultura anglosajona estadounidense frente a la posible hispanización de la misma proceso que significaría que no a nivel geopolítico no a nivel militar pero si a nivel demográfico los noohispanos que se llaman hoy mexicanos aunque se podían llamar Tlaxcalax perfectamente porque era la mayoría étnica en Mesoamérica pues reconquistarán aquello que se les arrebató cuando cayó el Berrato de Nueva España y cuando perdieron más de la mitad de su territorio en 1848 con el Tratado de Guadalupe Hidalgo entonces Huntington sabe perfectamente porque no es nadie ingenuo lo que está en juego a nivel de geopolítica con la idea del choque de civilizaciones ¿por qué digo esto? lo dijo muy bien Pedro Ginsua en en la presentación del libro en Madrid en el mundo actual y ya lo estaba viendo Huntington sobre todo en lo que respecta a la República Popular China se está dando un proceso que es de modernización pero no es de occidentalización ¿qué es lo que está haciendo la República Popular China desde Deng Xiaoping o incluso desde antes? pues desarrollar las fuerzas productivas aprovechar las ventajas del capital y de los mercados para desde una planificación estatal pluralista centralizada descentralizada donde los recursos estratégicos están manejados por el Estado por el partido por el ejército convertirse previsiblemente si no hay catástrofe en el nuevo hegemón a mediados de este siglo cuando den carpetazo al siglo de la humillación del todo bueno ya lo dieron en 1949 pero cuando 100 años después de que Mao Zedong proclamara a la República Popular China en la plaza de Tiananmen en la ciudad prohibida decir hola somos los nuevos anglos adiós anglosajones claro en eso los anglosajones están nerviosos pero claro yo he dicho que porque no terminé de decirlo que China se incorpora al mundo grecorromano judio cristiano que de fondo lo grecorromano y lo judio cristiano están en todos los grupos civilizatorios actuales del mundo insertos de alguna u otra manera en China a través de la rebelión de Taiping después de la rebelión de Xinhai que Hu Yatxen y el Kuomintang realizan y que permiten la instauración de la República de China y luego sobre todo a través del marxismo leninismo pensamiento Mao Zedong hace que eso que la China la civilización china incorpore esos elementos ¿por qué? porque el marxismo tiene mucho de Grecia tiene mucho de Roma y tiene mucho de cristianismo aunque se hace no hay más que leer el capital para ver como Platón está totalmente presente y como Aristóteles está totalmente presente el caso es que Asamblea Popular Nacional República Popular son términos que retrotraen al mundo grecorromano judio cristiano pero interpretado desde Confucio de la misma manera que los revolucionarios liberales de la guerra de la independencia contra el francés sí eran ilustrados pero cuidado leían a la ilustración desde las tradiciones autóctonas castellanas de las libertades civiles medievales las Cortes de León y las Cuerdas de Salamanca con lo cual no era una ilustración a luz no eran afrancesados eran esto nos interesa la ilustración la noción política pero lo estamos leyendo desde las tradiciones de Castilla el caso es que China a través de estos procesos se incorpora a Grecia a Roma y a Cristo pero es que hay un grupo humano tremendamente numeroso tremendamente importante lo hemos visto por la magnífica organización que han hecho en el Mundial de Qatar del Mundial es decir magnífica organización de este evento deportivo independientemente de cómo se ha llegado a él y del proceso sanguinolento a nivel de clase obrera que ha habido allí Qatar musulmanes han hecho una buena organización del Mundial una buena organización el caso es que el Islam también tiene cosas de Grecia también tiene cosas de Roma y también tiene cosas de cristianismo ¿por qué tiene cosas de Grecia el Islam? porque el Dios del Islam es el Dios de Aristóteles tesis de Gustavo Bueno que yo comparto ¿por qué? porque el Dios de Aristóteles es el motor inmóvil el acto puro que tiene apenas contacto con los hombres pero que dirige el universo y hay que recordar que la revelación supuesta revelación en el Corán a Mahoma no es directa a través de Dios es a través del arcángel Gabriel y eso solo por eso ya se ve una relación muy fuerte con el motor inmóvil y el acto puro aristotélico más luego la influencia que los filósofos griegos tuvieron en algunos filósofos en algunos estados árabes y en la príncipe de América se sabe porque Averroes fue el gran comentador de Aristóteles de la Edad Media hasta tal punto fue importante que hubo averroistas latinos es decir católicos en la Edad Media que discutieron contra los nominalistas y contra los tomistas y que eso fue un debate filosófico de gran calado incluso se podría decir que muchas ideas de la mal llamada modernidad ya se empiezan a fraguar en esos debates medievales lo digo porque los muchos liberales creo que no hay ninguno aquí o sí si no hacen una lectura muy negro legendaria de la Edad Media cuando en la Edad Media se hicieron unos descubrimientos e invenciones técnicas tecnológicas científicas filosóficas teológicas y sociológicas muy importantes la división del trabajo en un sentido capitalista nace en la Edad Media el horario el reloj mecánico nace en la Edad Media la secularización del propio reloj para colocarlo en la plaza más importante de una ciudad de un burgo para a través de ella organizar a los gremios su trabajo nace en la Edad Media la revolución científica hay un libro sobre ello algunos dicen que nace incluso en el siglo XII y no en el siglo XVII aunque el barroco es tremendamente importante la cuestión es que también Avicena a Imhaldun beben mucho de Aristóteles pero es que Platón a través de los neoplatónicos influye mucho en la filosofía árabe y también persa el chiísmo tiene mucho de neoplatonismo el derecho romano llega muchísimo más tarde a través del colonialismo al mundo árabe se podría decir que hay algunos estados islámicos en el sentido formal de la palabra que incorporan de alguna manera sui generis elementos del derecho romano e incluso del derecho consuetudinario anglosajón con elementos de la sabía esto es muy curioso pasa por ejemplo en países más tirando al laicismo como Turquía y esto también depende de lecturas que se hagan desde determinadas escuelas jurídicas islámicas en Asia Central por ejemplo por influencia soviética y qué hay de Cristo en el islam pues esto es lo más interesante porque si alguno ha leído el Corán yo os invito a leerlo la Biblia es como el Silmarillion a lo bestia mientras que el Corán es parece el libro escrito por un castellano cabreado es decir al pan pan y al vino vino zas zas esto es así y punto si no te gusta te vas a cagar el Corán nombra más veces a Cristo que a Mahoma no se le ve como hijo de Dios pero si se le denomina el ungido de Dios y al mismo tiempo cuando venga escatología islámica la apocalipsis y el reino de Dios ahora en este caso desciende a la tierra no será Mahoma el que baje será Cristo será Dios o sea mejor dicho será Cristo perdón si me oye musulmán me corto la cabeza por llamarle Dios Cristo Jesús Isaac romperá la cruz instaurará el Islam eso lo dice el Corán y eso lo soportan los hadithes entonces ¿qué pasa? pues que Jesús es un profeta para el Islam muy importante se le alaba y a la Virgen María también se la alaba en el Islam y como es profeta pues está al mismo rango dentro del Islam de lo que en el cristianismo estarían Ezequiel Isaías etc pero claro Mahoma cuando construye su idea de fe Mahoma era analfabeto las primeras supuestas revelaciones las tuvo con 40 años y transmitía a escribas que le rodeaban las revelaciones que el arcángel Gabriel supuestamente le daba porque se las decía Dios y en esas revelaciones pues básicamente se van entretejiendo ideas cristianas en la periferia del cristianismo de entonces en el mundo árabe que son tremendamente interesantes particularmente de dos arrianos y nestorianos ¿y qué tienen en común arrianos y nestorianos? que ninguno afirma que Dios sea Jesús los arrianos lo niegan es una herejía cristiana ¿qué quiero decir con esto? polémica esto es una tesis de Gustavo bueno el Islam es una secta herética del cristianismo probablemente la más exitosa de todas y que nace en la periferia del mundo cristiano medieval que es Arabia de la misma manera que en el siglo XIX los mormones son otra secta herética del cristianismo que nace en la periferia de eso que algunos llaman extremo occidente que es Estados Unidos de Norteamérica pero la cuestión importante es entender y cuidado otro dato importante lo digo en el vídeo sobre que es occidente hubo un importante imperio el gran imperio musulmán moderno el imperio otomano que hasta tal punto se conecta con Grecia con Roma y con Cristo porque la sublime puerta de Estambul protegía a los cristianos que ellos se reclaman la tercera Roma no solo Bizancio y no solo Rusia se reclaman como la tercera Roma los otomanos es decir Turquía también lo hacían primera Roma pagana segunda Roma cristiana tercera Roma musulmana sunni hasta tal punto el imperio otomano se reclama heredero de eso o sea que cuando estemos separando a los musulmanes de la idea de occidente estamos haciéndolo de una manera errada gratuita las conexiones culturales son enormes muy profundas y precisamente por esas conexiones el choque es inevitable de la misma manera que el choque es inevitable entre el mundo católico y el mundo protestante pero ha habido una homogenización o monopolo monopo monopolización monopolización de la idea de occidente por parte del mundo protestante y particularmente por Alemania pero sobre todo por el mundo anglosajón y eso parte del UT y eso secularizado a través del mito de la cultura entiende que occidente del cual la hispanidad sería un apéndice yo creo que una cosa simpática más o menos divertida porque hace fútbol y tal igual que son las tesis de gente tipo Fernando Díaz Villanueva y tal lo que importa es salvar occidente porque si salvas occidente ¿qué salvas? pues lo que defiende Huntington en el choque de civilizaciones el modo de producción capitalista la democracia liberal burguesa avanzada los derechos humanos que ya criticó en la cuestión judía Marx diciendo que los derechos humanos la declaración de los derechos del hombre ciudadano en el fondo no son más que los derechos del burgués del hombre burgués burgués entendido no como clase burguésí sino como burgentum que es el otro término que utiliza Marx desde el alemán para hablar de ideología burguesa ¿qué es el burgentum? el hombre burgués que vive en el burgo y que le gusta el ámbito cosmopolita mercantil y aquí burgentum puede ser tanto el capitalista como el obrero hay mucho burgentum obrero esto ya es una cuestión superestructural ideológica superestructural ideológica pero bueno luego pues votan a partidos que defienden el burgentum la cuestión es que a Huntington le aterra que China se modernice pero no se occidentalice y la misión de occidente de eso que se llama occidente que no es más que la estructura ontológica y tecnocientífica de la modernidad que se llama modo de producción capitalista lo explico en el libro cuando desarrollo las ideas de Felipe Martínez Mazoa ¿qué pretende? hacer al mundo de su imagen y semejanza pero esto es algo que ya explicó Arnold Marx siempre es el manifiesto comunista derribar todas las murallas chinas hacer maravillas más grandes que las pirámides de Egipto y por supuesto que nada ni en acto ni en potencia pueda dejar de ser mercancía no hay límite todos los sólidos se desvanecen en el aire todos los sagrados se profana por eso un feto el útero de una mujer o el ADN pueden ser mercancía y todo el nombre de la libertad individual que en el fondo no es más que una secularización también de estas ideas protestantes y la escuela austríaca nace en un país católico como es Austria pero la conexión filosófica fuerte la tiene con el mundo anglosajón y a través del nominalismo que se enfrenta a los averroistas latinos y también se enfrenta a los tomistas nominalismo Ockham esto digo como apunte por si a ustedes no quieren profundizar en estas líneas filosófico-teológicas que son curiosas pero para que la gente querida que escribir libros no es hacer política pues a veces un libro escrito en la edad media está influyendo nos políticamente más de lo que nosotros pensamos la cuestión es que Occidente debe prevalecer para que el capitalismo de la democracia prevalezca y por eso no solo defienden modernizar el mundo sino occidentalizarlo y hay un mundo que es el iberófono que es el hispano que cuyo núcleo Huntington lo llama América Latina que digamos es occidente pero no ¿por qué? porque son pobres porque tienen una raíz católica muy fuerte y porque tienen elementos amerindios precolombinos y africanos usaharianos entre tejidos unos países más que otros ahora se estaban preguntando los huoke anglosajones por qué no había negros jugando en Argentina no sé por qué no se preguntan por qué Francia necesita importar personas de sus antiguas colonias para poder tener un equipo de fútbol decente porque no hay franceses autótonos que quieran jugar al fútbol ya eso no se lo preguntan porque claro para el mundo anglosajón Francia es un apéndice seamos claros Francia es un apéndice del mundo anglosajón lo siento por Macron pero es así lo siento por Macron porque la grande de la France en el fondo pues está supeditado a todo esto de hecho la Commonwealth es mucho más poderosa a nivel de estructura de política exterior que la francofonía ¿qué países se incluyen curiosamente en la francofonía? Lituania Rumanía Polonia ¿cuándo se ha hablado francés en Polonia? a los franceses pues así son el caso es que incluso ¿por qué hay que hacer una crítica estoy dando un salto mortal pero ¿por qué hay que hacer una crítica al término América Latina? y esto tiene que ver mucho con la idea del occidente que interpreta Huntington y con el origen del término América Latina o Latinoamérica que se lleva popularizando desde mediados del siglo XIX a través de varios poetas afrancesados cercanos a la masonería y de origen colombiano chileno que vivían en París y que trabajaban para Napoleón III y que extendieron el nombre para uno hacer frente al mundo anglosajón pero dos también para minar la influencia española y portuguesa en Iberoamérica en Hispanoamérica la cuestión es que el término América Latina es un término que casa muy bien con la hegemonía del occidentalismo a nivel de modo de producción porque separa elementos geopolíticos para que no se puedan unir si eso que se llama Latinoamérica lo separas de España y Portugal y lo separas de la Iberoáfrica tienes un patio trasero pues eso lo que decía Calle 13 en la canción ¿no? una tierra sin piernas pero que camina que es como que eres un jugador de subbúteo que estás en una chapa los que sean mayores se os acordarán del subbúteo del futbolín ese ¿no? que los jugadores no tenían no tenían piernas era como si no sé es como poner alguien en un orinal y ponerle con una pelota la cuestión es que el término América Latina supuestamente digamos que es la definición más aséptica hace referencia a todas las naciones políticas que en el continente americano hablan lenguas derivadas del latín lenguas románticas que son español portugués y en menor medida francés hace poco vi a un youtuber mexicano responder a la pregunta ¿y por qué Quebec no es América Latina? la respuesta de él es bueno porque Quebec no es un estado independiente si lo fuera pues a lo mejor claro entonces dices entonces los hispanos de Estados Unidos no son latinoamericanos Jennifer López Danny Trejo los de movimiento campesino campesino chicano de Texas y Nuevo México no son latinoamericanos no según esta idea no lo son tampoco la Guayana francesa pero Haití sí claro que Haití ¿por qué se le considera América Latina? porque hablan francés y al mismo tiempo porque protagonizaron la primera o segunda mejor dicho porque primero fue la primera revuelta anticolonial moderna antiesclavista del continente exitosa pero cuidado porque luego hicieron una suerte de tiranía imperial que invadía la república dominicana cada dos por tres y le aliaban pardísima de hecho los haitianos y los dominicanos tienen una relación tensa vamos a decirlo así y además hay que tener en cuenta otra cosa que es que el francés es un idioma muy poco hablado en América el idioma más hablado es el español después el inglés y en tercer lugar por Brasil el portugués muy atrás el francés muchísimo más atrás el neerlandés y no os digo nada pues yo que sé el danés en Groenlandia y otro tipo de lenguas de hecho creo que hay más gente hablando quechua o guaraní que hablando neerlandés o incluso francés en América la cuestión es que el término latinoamérica es un término que le viene muy bien al mundo occidentalista anglosajón capitalista protestante para ser hegemónico ¿por qué? porque si ellos han sido los impulsores de la leyenda negra antiespañola y les ha venido muy bien a nivel superestructural para acabar con una modernidad lo que explico en el libro con una modernidad alternativa que durante tres siglos luchó contra ese proceso de acumulación originaria que se dio en el mundo protestante pero que fue derrotada a inicios del siglo XIX no hay nada mejor que haya un conchabamiento entre las clases dirigentes de los países hispanoamericanos y peruamericanos y las élites occidentalistas la gran burguesía o la oligarquía financiera occidentalista cosmopolita para evitar que eso que se llama Latinoamérica pues pueda reconciliarse pues con eso que hoy se llama España y que tenemos un nombre que nos viene grande porque lo que hoy se llama España no es lo que se llamaba España en el siglo XVI lo que se llamaba España en el siglo XIX es decir lo que hoy se llama España es una porción más o menos grande de la península ibérica unas islas que están ahí en el Mediterráneo unas porciones de tierra en África y unas rocas en África y unas islas maravillosas en frente de Marruecos y el Sáhara aquí eso es España hoy pero es un nombre que nos viene grande y el peso de la historia pesa sobre unos pobrecillos que viven en esos lugares pero el término latinoamérica es un término que psicológica emocional y ideológicamente separa de eso que se llama España que nos viene grande a nosotros ¿por qué es bueno que se separe? porque sirve a los que han construido la leyenda negra para evitar una recomposición de esa modernidad alternativa partiendo de elementos incluso aprovechables de la modernidad realmente existente que para Marzova son el desarrollo tecnocientífico y la universalización de derechos que es innegable que se ha producido en el modo de producción capitalista y ahí es donde viene una de las tesis fuertes que bueno la adelanto ya y la diré en el vídeo que sea a ver la que me dicen al otro lado del charco pero bueno y es que el término latinoamérica es un término negro legendario mayoritario yo por educación no corrijo a nadie cuando me dice latinoamérica hay gente que lo hace yo no pero yo considero que una de las misiones que tenemos para las próximas generaciones es porque no podemos evitar que la gente de ahora diga mayoritariamente latinoamérica es que sus hijos y sus nietos digan cada vez menos latinoamérica y digan más iberoamérica hispanoamérica o iberofonía que es un término más amplio que abarca 5 continentes y 861 millones de personas que comparten las dos únicas lenguas universales mutuamente comprensibles a gran escala por tanto la idea de occidente asociada además a la idea de Europa nada más que ver a Borrell es un occidentalista nato es un chiste no sé si lo han pillado esa idea de occidente le viene muy bien que exista eso que se llama latinoamérica y es una idea que además es contraria a la idea de universalización de la cristiandad que pretendía hacer la empresa católica y que pretendieron hacer los habsburgos los austrias de manera absolutamente inviable incluso desde el tratado de Tordesilla porque es imposible abarcar el mundo en toda su completitud salvo que ocurran hipótesis que ahora mismo no se pueden ni imaginar pero el caso es que entonces ¿qué es occidente? y yo con esto termino porque creo que ya seguro que me quedan un montón de cosas por decir pero creo que lo básico lo he dicho ya ¿qué es occidente? ¿habéis traído a Valladolid para tratar de responder a esta pregunta? pues a mi juicio occidente es el nombre que se pone la modernidad realmente existente el modo de producción capitalista para justificar su superioridad económica tecnológica científica y cultural sobre el resto y tratar al mismo tiempo de tratar al resto como territorios a los cuales occidentaliza ¿qué resistencias hay a eso? el islam que tiene mucho de Grecia Roma y Cristo como ya he dicho antes es decir hay gente que me acusa de ser islamófobo yo tengo mucho respeto al islam creo que lo he estudiado bastante y sé que tiene mucho potencial tiene una potencialidad enorme es más diría es más racional un musulmán que un postmoderno es mil millones de veces más racional un musulmán que un woke de mierda de una universidad estadounidense y por eso el musulmán se puede comer con patatas al mundo woke porque es mucho más racional porque tiene en cuenta todo lo que yo he dicho aquí ¿cuál es el tema? que no existe ninguna potencia geopolítica que pueda articular la unidad del mundo musulmán a nivel religioso ni a nivel de de medios es decir no hay el panarabismo del siglo XX que defendió el basismo no era musulmán técnicamente porque era movimiento laico pero si hubiera existido una potencia árabe unida pues eso podría haber sido pero claro eso choca con otras potencias que son los turcos o Irán y los persas los árabes y los turcos no se llevan bien tienen muchos resquemores históricos es algo que hay que aprovechar y luego el mundo musulmán tiene si todos somos hermanos no somos racistas es verdad pero al musulmán subsahariano y al de Indonesia bueno están muy lejos pero claro cuidado con Indonesia porque va a ser el cuarto creo que es el cuarto país más poblado de la tierra y va a ser una potencia final del siglo XXI Indonesia es un estado con mucha proyección que por cierto cometió en el siglo pasado uno de los mayores genocidios de comunistas que se recuerdan pero el caso es que el mundo musulmán no tiene un estado que pueda hacer de Prusia de ellos y es difícil que lo tenga también tiene otra dificultad y es que muchas corrientes islámicas escatológicas tipo ISIS defienden pues que haya un que tiene que haber un califa que unifica a los musulmanes pero claro cuando Abu Bakr al-Maghdadi del ISIS se proclamó el califa de todos los musulmanes hubo algunos radicales que le siguieron y otros que no radicales o no ¿por qué? porque dicen ¿y quién eres tú para autoproclamarte de esta manera? escuelas jurídicas musulmanas se llegaron a seguirle hicieron fatuas contra él y acabó el hombre defenestrado entonces no es fácil convertirte en líder de todos los musulmanes es muy complicado y eso algunos musulmanes no lo saben otra resistencia es Rusia que Rusia también tiene mucho de Grecia de Roma y de Cristo por motivos obvios que todos sabéis es decir esta rusofobia que ha habido con la cuestión de Ucrania minusvalorando incluso la cultura rusa y con cultura rusa me refiero las artes etcétera hombre alguien va a negar en su sano juicio que la literatura rusa la música clásica rusa la pintura rusa no tienen una base cercana culturalmente a nosotros alguien puede negar incluso que los rusos a la hora de llegar hasta Alaska no llevaron un desarrollo de expansión civilizatoria muy parecido a lo que hicieron otros mundos cristianos alguien puede negar acaso que el marxismo-leninismo no tenga unas conexiones con Grecia-Roma y con el cristianismo muy fuertes porque las tiene Lenin Stalin etcétera y los bolcheviques protegieron a la iglesia ortodoxa hubo los momentos de recreo con el Uyum que fue un fracaso pero necesitaban al mundo ortodoxo para construir patria y para ganar la guerra esto lo digo como reflexión mucho ojito con desde una perspectiva atea anticlerical especial a la persona religiosa incluso pensar que en el comunismo el hipotético modo de producción comunista no habría religión puede que la haya no nos importa eso aquí lo que nos importa es acabar con el conflicto capital-trabajo que no haya ni burgueses ni proletarios me da igual si en el comunismo rezan al rosario o tienen a la Virgen de Guadalupe hace poco se popularizó en Instagram una imagen de la Virgen de Guadalupe con Marx al lado y decía uno mira mi ideología representada en un los mexicanos son así o sea hasta el más ateo de los mexicanos es guadalupano el caso es que es otra resistencia que se la juega en Ucrania porque si Rusia pede la guerra puede venir su colapso y luego está China que a través de una lectura confuciana de Grecia de Roma y del cristianismo construye la República Popular China eso no significa que los chinos sean cristianos ni nada por el estilo simplemente que a través del marxismo llega todo eso ¿y qué hacemos nosotros? pues el problema que tenemos tenemos varios es que dentro de la superestructura ideológica capitalista que tiene la idea de Occidente como uno de sus pilares fundamentales la leyenda negra antiespañola la idea de la Europa sublime y la idea de Latinoamérica una tierra sin piernas pero que camina sostiene la idea del capitalismo occidental ¿y por qué nosotros por ejemplo en Vanguardia Española defendemos este proyecto iberófono? porque consideramos que a nivel geopolítico si los modos de producción no se implantan a través de una dialéctica civilizatoria de imperios generadores que diría Gustavo Bueno decía alguien menos Gustavo Bueno y más Lenin todo Lenin está en Gustavo Bueno lo repito hasta que me jubile y más allá de hecho el propio Bueno tenía un retrato de Lenin en su casa miembro en Asturias ya sabéis que los asturianos son incluso más recios que los castellanos pues he oído un murmullo por ahí a alguien no le ha gustado lo que he dicho pero el caso el tema es que los los un proyecto geopolítico iberófono de tipo postcapitalista podría asestar a la idea de occidente y a la implantación geopolítica de occidente un triple golpe si se articula bien uno en África contra el neocolonialismo que ejerce por ejemplo Francia o que ejerce por ejemplo la Commonwealth que incorpora a Mozambique a la Commonwealth otro en Europa ¿por qué? porque si España y Portugal si salen de la Unión Europea y consiguen arrastrarse a países más o menos cercanos que les puede interesar ser aliados tipo Italia tipo Grecia o tipo Irlanda que son los únicos angloparlantes que nos quieren y se ha visto como han celebrado el Mundial de Argentina los irlandeses la vieja amiga Irlanda decía el podcast de Memorias de un Tambor lo escucháis a mí me encanta el caso es que si arrastramos a los PICS las estamos en un golpe a los estados occidentalistas que nos han desindustrializado y que nos están despoblando y no solo a España es que en Portugal llevan años que no sobrepasan los 10 millones de habitantes porque sus jóvenes se van fuera no hay futuro laboral en Portugal y por supuesto el tercer golpe y el más importante es en el patio trasero del imperio estadounidense es mucho más fuerte una unidad intercontinental civilizatoria que una unidad latinoamericanista que en 200 años no ha demostrado éxito alguno a nivel político independientemente de que haya tenido cosas positivas o sea ha habido proyectos de integración ha habido críticas acertadas a Estados Unidos pero digamos que el término latinoamérica es un término que sirve también para aglutinar una suerte de hispanidad mutilada y en silla de ruedas por tanto aquí de lo que se trata es que y esto lo interpretó muy bien Stalin y lo interpretó muy bien Mao y Xi Jinping solo desde una plataforma geopolítica grande culturalmente coherente se puede asestar un golpe fuerte al capitalismo anglo-germánico protestante occidente que nos ha subyugado y nos ha subordinado porque si los chinos han tenido un siglo de humillación nosotros llevamos ya dos siglos de humillación entonces ¿qué es occidente? es el enemigo en resumen y nada más que decir yo la verdad es que decir todas estas cosas en una cervecería pues alguno le puede recordar a quien todo pintor pero creo que no nada que ver nada que ver con ese señor yo yo racista no soy y los judíos pues no tengo nada en contra de ellos pero el tema es el tema es que creo que cuanto más entendamos esto más sabremos saber hacia dónde hay que caminar y este es un camino a corto a medio y largo plazo según las dialécticas que se den pero si estamos embarcados en un proyecto que nos trasciende como personas y que es más importante que nuestras propias vidas eso significa que nos tengamos que matar no somos musulmanes pues tendremos más facilidad para luchar por ello y por tanto tenemos que acabar empecemos por la idea empecemos por la filosofía tenemos que destruir querida don Gustavo la idea de Occidente y con esto a cabo espero vuestras críticas vuestras preguntas espero que no insultos y muchas gracias por escucharme yo creo que podemos pasar a una ronda de preguntas opiniones y la verdad es que esto para hacerlo bien yo tenía que haber tenido aquí un cuaderno y apuntar un montón de cosas porque a cada momento se te puede ocurrir alguna pregunta alguna cosa bueno no he puesto un cuaderno entonces no he apuntado un montón de cosas que se pueden decir que se pueden preguntar espero que vosotros si que tengáis os hayáis guardado en la cabeza cuando se ha hablado de determinada cosa alguna pregunta alguna idea así que cuando queráis podéis hacer alguna pregunta y participar yo creo que podemos acercar el chisme este para que se quede grabado después para cuando te lo pasemos sí o que se acerque la persona si no le importa le damos este micro se lo pone y así pues es más fácil el que se quieres tú preguntar sí yo quería hacer una pregunta o con cuidado vale vale pues yo quería preguntar al respecto del islam que estabas comentando si el proyecto imperialista turco es simplemente un proyecto geopolítico o tiene un matiz religioso unificador esa pregunta esa pregunta es muy buena es muy difícil de contestar porque el proceso revolucionario de Ataturk fue tan profundo en Turquía fíjate hasta que punto fue profundo que instauraron el alfabeto latino en Turquía que que tienen un laicismo tremendamente fuerte lo que pasa es que las líneas que causalmente determinan la historia de los estados siguen ahí siempre y es inevitable a mi juicio que Turquía tenga ese determinismo causal histórico que de pasado otomano recibe por mucha Turquía laica que tenga y aunque no se recupere el Imperio Otomano como siempre ha existido entre otras cosas porque hay recelos en el mundo árabe y en el mundo persa con el Imperio Otomano y el Imperio Otomano fue una sociedad musulmana pero muy particular muy interesante hasta fíjate que voy a comentar una cosa María Luisa Rocabarea cuando escribió Imperio Juego y Leyenda Negra en el borrador inicial dedicó una parte importante al Imperio Otomano pero no la incluyó porque entonces se iba de madres como dicen en México el libro hubiera sido mucho más extenso pero el Imperio Otomano fue uno de los imperios más interesantes de estudiar entonces yo creo que puede haber una mezcla de elementos religiosos islámicos y al mismo tiempo de geopolítica en la cuestión turca hasta el punto de que han desarrollado unas estrategias en política exterior muy curiosas cuando Erdogan recibe el golpe de estado que sortean ahí Erdogan recibe un aviso y dice vale yo sé que Occidente no me quiere pero yo voy a estar en las estructuras occidentales occidentalistas militares como la OTAN es una cosa que se me ha olvidado decir es que Occidente es la OTAN no lo he dicho porque es súper importante Occidente es la OTAN y el único país musulmán que está en la OTAN por ahora es Turquía pero ¿por qué? porque le interesa para evitar que Rusia les haga algo y al mismo tiempo pues que a la OTAN le interesa tener algo cerca del mar del mar negro pero el caso es que Turquía también se lleva bien con China se lleva bien con Rusia a pesar de que les mató un embajador y les derribó un avión en suelo sirio y juegan muy bien las cartas de poder duro tienen un ejercito espectacular creo que Turquía tiene unos 10 ejercitos más poderosos del mundo y al mismo tiempo el poder blando de Turquía está empezando a ser muy bueno ¿alguno de vosotros vuestra madre ve novelas turcas en televisión? sí son buenísimas pues eso es poder blando de Turquía y muy bien empleado o sea de hecho están llegando a Panamérica y la gente se la ve y son ahí tensiones familiares topacio y cristal y agujetas de color de rosa se quedan mantillas al lado de los dramas épicos de las novelas turcas me pone ese pelo también sí, sí, sí pero es un poder blando muy interesante todo esto claro, la cuestión es ¿Turquía puede liderar el mundo musulmán? es complicadísimo ¿por qué? lo pudo liderar geopolítica y religión el estado que tenga en su territorio la Meca y Medina domina a los musulmanes los lidera el imperio otomano durante muchos siglos tuvo a la Meca y Medina en su territorio pero ahora es Arabia Saudí estado construido gracias al imperio británico para minar al imperio otomano y protegido por Estados Unidos aunque ahora no se llevan bien aunque ahora no se llevan bien y Turquía perdón Arabia Saudíta se está aproximando a los Brics la cuestión es que Arabia Saudíta es un estado poderoso se gasta muchísimo dinero en internacionalizar el salafismo que es la vertiente digamos más rigorista del sunismo voy a explicarlo con un simil tipo nacionalismo vasco saber alzalius alzalius decía Eta agita el árbol y el PNV recoge las nueces pues el yihadismo agita el árbol y el salafismo recoge las nueces pero demográficamente si no fuera por el petróleo pero demográficamente Arabia Saudí no puede liberar el mundo musulmán puede de hecho pone muchas trabas a otros musulmanes cuando llegan a la Meca a la hora de orar y de rodear la clava sobre todo a los chiítas buscad vídeos por ahí grabados por chiítas en la Meca y veréis que se quejan del trato que reciben de policías y tal y luego está Irán que Irán además de ser chiíta y eso le da un elemento diferenciador enorme se reclama heredero de la civilización persa son muy nacionalistas los iraníes de hecho esto me lo contaba Jorge Bestrige cuando me dio clase en la televisión iraní pública cuando estrenaron la película 300 que es pura idea de Occidente se dedicaron a analizarla historiadores y teólogos iraníes para sacarle defectos y criticarla diciendo no esto no es verdad porque los persas tanto que ejerjes no sé qué se toman muy en serio lo que son igual que igual que los turcos se creen la tercera Roma son los árabes los que no tienen una conexión preislámica imperial potente lo que también les permite justificarse en plan cuidado pero religiosamente ¿no? porque la revelación se la dio a un árabe Mahoma no era ni turco ni persa ni indonesio ni africano negro y luego están las disensiones entre sunitas chiitas jarillitas de Oman o sea el mundo musulmán es tremendamente curioso luego están luego son sociedades además unas más que otras donde el elemento tribal étnico es muy fuerte algo heredado de la propia construcción de Mahoma porque para no enfrentarse a determinadas tribus tuvo que pues hacer compaginarlas ¿no? llevarse bien con unos con otros etcétera fue muy maquiavélico fue muy inteligente Mahoma como líder militar y político fue un genio eso hay que reconocerlo y luego además el islam heredó heredó de las de las de las tribus preislámicas la cuestión del honor y la vendetta a la hora de de organizar determinadas tribulaciones sociales y problemas esto se ve muy claramente por ejemplo en Afganistán Pedro Gáñez lo explica muy bien en sus libros en Así se domina el mundo habla muy bien de las etnias afganas y de como el tema del honor y la venganza es fundamental en su sociedad la venganza no es tan importante en el mundo católico porque está el perdón y cuidado que el ojo por ojo diente por diente fue un avance en su día porque antes era cabeza por ojo torso por diente o sea pero bueno el tema es que me estoy enrollando porque a mi el islam es un tema que me apasiona pero la cuestión es que Turquía puede jugar un papel importante a nivel político en este siglo sin duda puede liderar una plataforma islámica es muy complicado porque ya te he dicho el tema es que los musulmanes no tienen un estado amplio o grande que los unifique disensiones árabes persas turcos no unificación del mundo árabe Indonesia que es un estado potente está muy lejos para poder unificar a los demás y además en Indonesia cuidado porque siendo mayoritariamente musulmanes hay mucho hindú hay mucho cristiano evangélico hay bastante ateo también y es un sitio tremendamente curioso y luego además hay que tener otro dato en cuenta y es que la India por sí sola tiene más musulmanes que muchos países árabes juntos y en la India la religión mayoritaria es el hinduismo el hinduismo no es expansivo pero ellos se ven a sí mismos como la solución a todo entonces pues bueno hemos hablado de Turquía pero hemos acabado de la India creo que no sé si te he contestado pero que sí comprendo al final que al final es tirar ¿cómo se dice esto? es complejo digámoslo así no se sabe desde el punto de vista del Islam cómo se puede desarrollar en Turquía es un proyecto geopolítico se puede atisbar algo más pero es un proyecto religioso es muy complicado pero es que la herencia de Ataturk es muy fuerte es muy potente es que Vestrige me dijo cuando yo fui al uno suyo una cosa que tenía razón es que la revolución de Ataturk fue casi más profunda que la bolchevique más permanente incluso cambió radicalmente lo que era el mundo en la península de Anatolia entonces Turquía pues bueno ahí están además el proyecto de unión de Egipto y Siria por ejemplo que es uno reciente fracaso en la República Árabe Unida es que el problema es que los grupos políticos islamistas se cargaron el panarabismo se lo cargaron pero además porque a Occidente no le interesaba el panarabismo o sea que ¿quién apoyó primariamente a los fascistas a los yihadistas e incluso a los hermanos musulmanes los arnosajones tú imagínate una República Árabe unida laica dominada por el basismo que es como el peronismo del mundo árabe para que nos entendamos es horroroso para el mundo capitalista occidental horroroso porque dicen si van a ser basistas ¿quién no te dice que dentro de un tiempo sean comunistas? como el Frente Popular para la liberación de Palestina o imagínate a Gaddafi de líder del mundo árabe ¿por qué mataron a Gaddafi? así acabó porque quería liderar el mundo árabe y unificar África con una sola moneda como el euro y dijo Sarkozy y se acabó y claro yo me he leído el libro verde de Gaddafi y es un horror o sea es es o sea ahí es donde se ve el problema que tiene el mundo musulmán con el tema tribal porque la jamarijilla islámica socialista libia intentaba compaginar a nivel jurídico y económico y social actúa un montón de tribus claro eso podía estallar en cualquier momento por eso cuando construye la nación política el tema étnico si yo antes los yugulas mejor más yo quería preguntarte una pequeña cosa en toda esta exposición que has hecho en toda esta exposición que has hecho evidentemente pues fíjate acabas de tocar ahora mismo África y sin embargo antes no la has tocado hasta cierto punto también se podría decir que es una invención de Europa más o menos porque claro lingüísticamente está muy dividida religiosamente la mitad es cristiandad la mitad es islam pero claro aquí hay un sujeto que a mí se me ha quedado un poco en el aire y es ¿qué hacemos con el papel de Israel en toda esta configuración de lo que ha venido a ser occidente y la modernidad? exactamente el judaísmo y sobre todo la proyección futura que tiene porque claro a mí siempre me interesa mucho qué va a ser del Estado de Israel una vez que se produzca la transición geopolítica que no sabemos cómo va a acabar de lo que va a ser el dominio anglosajón a China y que hasta cierto punto tampoco China ha abandonado Palestina yo creo que va a buscar también un poco una solución de los estados y además se podría decir que Israel es la más marxista de todas pero en el sentido de Groucho Marx estos son mis principios y si no te gustan tengo otros porque tiene relaciones con Rusia tiene relaciones con Arabia Saudí que las ha mantenido y son relativamente buenas y esto les ha venido muy bien para protegerse a nivel exterior porque el mundo árabe les odia pero les odia muerte tiene también relaciones con China y con Marruecos también que por cierto esas otras nuestros amigos palestinos habría que preguntarles qué opinan del tema del Sáhara no les veo yo muy bien puestos pero bueno pero sabe que al fin y al cabo depende depende de Estados Unidos incluso se dice siempre que es el estado 51 ¿qué papel le darías tú más o menos a Israel sobre todo históricamente teniendo en cuenta que su creación es relativamente moderna contemporánea casi y al futuro en un proyecto a corto o medio plazo? es verdad que no he tratado el asunto de la exposición pero creo que siguiendo histórica teológica y ideológicamente la raíz del término occidente a nivel político con Lutero se puede ver la importancia que tiene Israel para el mundo occidentalista ¿por qué? bueno entrepárate si lo digo porque 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 se me estaba ocurriendo cuando te estaba escuchando no sé si no habéis dado cuenta de que Israel tiene forma de portaaviones pues no está bien vista la verdad es verdad me la apunto apuntadlo reflexionadlo esta noche mañana cuando esté con el squeak y las galletas también pero a ver Israel es occidente son básicamente judíos askenazis es decir germánicos los que han instaurado un estado de Israel donde sí pues hay árabes israelíes y tal pero hay un cierto apartheid social compaginado con una idea de ciudadanía que no es lo que había Sudáfrica pero es complicado al mismo tiempo pues supuestamente había un partido comunista de Israel que nunca se ha nunca se ha sabido que relaciones políticas podía haber podido desarrollar por el Frente Popular para la liberación de Palestina esto es historia ficción pero imaginemos lo que podía haber sido esas dos fuerzas unificadas porque claro decía Gustavo Bueno que el problema en Palestina tiene tres soluciones o los judíos se vuelven musulmanes o los palestinos se vuelven judíos o se vuelven todos ateos pero ninguna fuerza ha impulsado que se vuelvan todos ateos medio broma medio serio lo decía pero el tema es Israel en vista del de que el futuro de de este siglo está en Asia tendrá que jugar sus cartas y eso es complicado por los nexos enormes que tienen los judíos israelíes con los judíos que están en la costa este estadounidense y en Hollywood muchos padrinos de la cultura woke que le creen definida y muchos grandes capitalistas financieros que no estoy diciendo que los judíos controlen el mundo nunca o sea yo no pienso eso pero pero si es verdad que Israel tiene un nexo con esos judíos culturales aunque sean laicos que están en Estados Unidos que les ven como un estado totalmente necesario probablemente el mayor error de Stalin o uno de los mayores errores de Stalin en sus últimos años de vida fue apoyar y reconocer el estado de Israel porque le hicieron la TC14 después claro que podríamos ver un Israel cercano a Rusia y China o incluso cercano a los BRICS o cercanos al mundo asiático que se viergue en este siglo XXI como potencia pues habría que verlo yo lo reflexionaba esta esta mediodía salamanca me estaba haciendo la comida o sea no sé si me habéis dado cuenta que la mitad no sé si más o menos de la mitad de la población del mundo vive actualmente en sólo ocho estados China India Pakistán Bangladesh Filipinas Vietnam eh Tailandia Nigeria e Indonesia en esos ocho estados vive más de cuatro mil millones de personas sólo en esos ocho Filipinas también hay mucha gente Filipinas tienen ciento y pico millones de personas y que y por cierto eh los los tres los dos idiomas mayoritarios el tagalo y el otro no me acuerdo como se llama tiene muchos préstamos del español y son casi 60 millones de de hablantes entre los dos eh o sea ostras es que ante eso el resto del mundo nosotros que nos estamos despoblando que podemos hacer sólo Estados Unidos aguanta eh el tema demográfico pero tienen unos problemas estructurales enormes la sociedad estadounidense se descompone está en un proceso de degeneración cultural enorme se quedan cada vez más sin industria eh tienen no sé si llamarlo epidemia pero tienen un problema sociológico muy gordo con el consumo masivo de medicamentos legales que están básicamente convirtiendo a mucha gente en drogodependiente habéis visto los vídeos que es de 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 Skid Row de Los Ángeles de Filipinas eso es tremebundo eh la gente de Estados Unidos los liberals que se llaman allí llevan a sus hijos a espectáculos de drag queens o sea que están están en absoluta degeneración están en descomposición esto ya lo vio hace 20 años Emmanuel Todd en un libro que os recuerdo muchísimo que yo me compré en el darle un un dolocatil al que tose por favor que se llamaba Emmanuel Todd es un antropólogo francés que escribió un libro que era muy bueno que se llamaba después del imperio ensayo sobre la descomposición del sistema estadounidense en 2002 todo lo que está pasando ahora con batizes evidentemente porque son 20 años ya lo vio este señor y este hombre en el año 71 escribió un libro sobre el colapso de la Unión Soviética entonces eh ¿qué puede pasar con Israel? eso va a depender de Israel muchísimo y de lo que pase con Estados Unidos y de lo que pase con la Unión Europea en parte a nivel iberófono ¿los herederos de los sefardíes que hablan ladino podrían acercarse a nosotros? depende depende porque tampoco tienen mucha fuerza demográfica allí pero evidentemente vendrían con mayor simpatía al mundo hispano parlante que al mundo anglosajón germánico del cual venen los eskenazis por no hablar de los judíos de etnia negra que existen y que están defenestrados por el resto entre ellos también los que serían liberales no se pueden claro que a Israel le pasa una cosa parecida con matices al mundo árabe y es que es una sociedad con una nación política y una nación de ciudadanía pero al mismo tiempo con unas diferencias étnicas muy fuertes creo que incluso para ellos la parte del lenguaje culto es más el ladino sefardí que la esquema lo entienden como la herencia culta suya propia eso ya ya no te sé decir de todo va a ser un estado que a mí me da la impresión de que es de estos ni hábiles que se habrá que votar un lado al otro para el soberano sí es el PSOE de los estados sí me veo muy hábiles pero vamos que yo creo que depende de todos los factores yo no me atrevo a decir que puede ocurrir podemos ver líneas pero vamos no sé ni cómo voy a pasar la noche pues imagínate cómo voy a saber lo que va a pasar con el estado de Israel más si alguien quiere más por ahí si os podéis acercar por favor para que se cojáis esto por fa perfecto pues yo tengo dos preguntas y bueno la primera es qué opinas sobre el uso del cine en toda esa construcción de la idea occidente a mi modo de ver yo creo que el western ha sido el género predirecto en esta primera mitad del siglo XX porque al final es un poco lo que te has comentado ¿no? de la civilización yendo a las periferias a conquistarlas a ir a lo salvaje a dominarlas y luego la segunda pregunta es viendo también un poco de pues este mundo ¿no? que tú dices de la iberosfera y demás que es tan bueno pues yo no me atrevería a decir que nosotros o los hispanoamericanos nos parecemos mucho a los filipinos por ejemplo ¿tú crees que tendríamos que llegar a través de alguna ingeniería social o de algún tipo de mecánica a crear un destino manifiesto como hizo los Estados Unidos en su época de transformación y así unificar todo lo que es nuestro antiguo territorio no hablo de una España liderando porque eso a mí me parece imposible pero sí una idea que unifica a todos puede ser el catolicismo yo creo que al final es lo que más amado tenemos pues eso que vuelva otra vez a juntarnos si quieres empiezo por la segunda primero yo utilizo más el término de iberofonía que es el duranteestados que el iberosfera el iberosfera es el de Vox no es que le tenga asco al término Mtsi pero claro el término de iberosfera lo explico en el libro también remite mucho a la anglosfera y en la anglosfera la anglosfera lo explica muy bien Pedro Vinso en la presentación en Madrid es un término cerrado mientras que iberofonía es un término abierto porque hace referencia a las lenguas al español y al portugués entonces todo aquel que pueda hablar español y portugués y que incluso llegue a pensar en español y portugués puede ser iberófono mientras que el que está en la anglosfera está en una esfera cultural cerrada donde además quienes dominan son cinco Estados Unidos Gran Bretaña Canadá que parece que no pero la mata callando Australia y Nueva Zelanda y luego es muy complicado iba a decir que desde una perspectiva materialista del materialismo político que es el el proyecto filosófico doctrinal que nosotros defendemos defender una idea de destino manifiesto pero es que me atrevería decir ya que has hablado del catolicismo que es yo veo muy difícil que desde una perspectiva católica se pueda defender algo padecido al destino manifiesto porque es yo veo imposible que un católico pueda entender que su pueblo es el elegido por Dios veo eso más común en los países protestantes ocurrió en Alemania con Lutero y ocurrió en Inglaterra con Enrique VIII y después con la justificación del colonialismo entonces yo entiendo que la idea de destino manifiesto es muy potente en Estados Unidos porque es transversal a todas las ideologías y da igual si eres woke o make America great again lo vas a defender a tu manera pero claro es que culturalmente un pueblo protestante puede pensar bueno a través de la lengua a través de mi acción yo soy el pueblo elegido por Dios pero un pueblo católico puede pensar que es el pueblo elegido por Dios cuando hay una iglesia que es internacional es que en el protestantismo las iglesias son nacionales entonces lo veo difícil que se puedan articular ideas trascendentales en sentido católico materialista para ello que puedan ser coordinables y que puedan ayudar a la gente a organizar esto sí pero la idea de destino manifiesto en concreto como tal no lo veo no lo veo por esos factores culturales y religiosos que te digo y y a lo mejor es bueno que no sea así ¿por qué? pues porque te pongo un ejemplo histórico la unión soviética y la república popular china la república popular china se ve a sí misma por herencia china imperial como el imperio del centro eso significa china nosotros somos el sol y el resto de estados son los satélites y planetas que giran a nuestro alrededor eso es inevitable seas maoísta o no que lo piense si eres chino pero no tienen una idea de destino manifiesto divino y los rusos pudieron haber lo pudieron haber tenido pero los rusos al ser un pueblo multietnico y multireligioso muy fuerte yo el sitio más multietnico que he visto en mi vida es Moscú yo estuve en el 2011 allí y tú entras tú vas a la Plaza Roja de Moscú es espectacular es el sitio más frío en el que he estado en mi vida fuimos en he dicho antes el día que esté en Burgos lo diré pero os cuento yo estuve en diciembre del 2011 en Moscú fui a dar una charla junto con mi expareja de entonces al Instituto de Economía de la Academia de Ciencias de Rusia antigua Academia de Ciencias de la URSS sobre Isaac Rubin Isaac y Luis Rubin que sonará que fue un economista soviético judío del Bund por cierto yo creo que por eso le desaparecieron pero era un crack tenía un libro maravilloso escrito llamado Teoría Marxista del Valor Rayo cita a Rubin en su obra por cierto Rayo se ha hecho un curro impresionante otra cosa que se le pueda criticar pero el tema es que a las 10 de la mañana era de día y a las 3 de la tarde era de noche y había 13 grados bajo cero en la Plaza Roja pues en la Plaza Roja donde está el mausoleo de Lenin podías ver gente de todas las etnias de Rusia y de otros sitios que no eran Rusia visitando a Lenin musulmanes gran rusos tártaros uzbecos armenios georgianos caucasianos chechenos todos rindiéndole feintesía ¿por qué? porque era el padre de la patria que hizo que se hizo grande a través de Stalin y si me apuras el busto de Stalin que está fuera del mausoleo es incluso más impactante a nivel visual que la propia mombia de Lenin porque Lenin está como un faraón egipcio tiene un un puño cerrado y el otro así la mano abierta para un faraón es un sitio muy religioso en el fondo tú entras das una vuelta no puedes hacer fotos no puedes decir nada le ves unos segundos y te vas pero luego llegas afuera y ves al busto de Stalin con la cara de Chad de la Chad que tiene y dices la madre que me parió parece que me va a dar una hostia solo con tal entonces hay un sitio hiper multiéptico hiper multireligioso pero todo es con una idea en común que no es el destino manifiesto y en la Unión Soviética no había una idea del destino manifiesto había otro tipo de idea había una idea de universalización de globalización de un proyecto político apoyado en una gran plataforma civilizatoria un proyecto que consideraban que era bueno para todos pero no se pensaban que ellos fueran el pivote y los elegidos por nadie simplemente era su obligación su deber era una cuestión casi de honor eso yo creo que se emparenta mucho con el catolicismo la cuestión de no del honor en el sentido islámico sino en el sentido de comportamiento es algo quijotesco o sea es más me atrevería a decir y luego te respondo a la primera pregunta que es más potente utilizar ideológica y políticamente la locura del Quijote que la idea de un destino manifiesto de pueblo elegido o sea yo creo que un señor con una vaciada en la cabeza que va desfaciendo en tuertos en nombre del bien a pesar de que de que pueda perder es mucho más potente de hecho cuando muere es cuando recupera la cordura en Barcelona que se cae del caballo y de hecho mira me viene muy bien esto porque en el libro alguno que lo ha leído lo sabe pongo una frase de Marx del Capital yo sostengo desde hace tiempo aunque haya algunos que digan que Marx era negro legendario que Marx era hispanista en el sentido académico de la palabra y que en una sola frase a ver si la encuentro en una sola frase aquí está que está en el tomo 1 del Capital la edición de Fondo de Cultura Económica de México traducida por don Benceslao Roces gran hegeliano por cierto página 46 nota 36 en una sola frase Marx resume por qué cayó el imperio español y esto nos retrotrae es que cada vez que hablo de esta cosa lo repito porque es que me encanta la frase y nos retrotrae al final de España no es un mito de Gustavo Bueno donde habla de don Quijote como espejo de la relación española pues con una sola frase Marx te explica por qué caímos por qué la modernidad alternativa católica universalista cayó dice Marx ya don Quijote pagó caro el error de creer que la caballería andante era una institución compatible con todas las formas económicas de sociedad por eso caímos porque queríamos utilizar la caballería andante contra el capitalismo porque lo que acaba con el imperio español es el capitalismo es occidente y y ahora uno dirá bueno porque el capitalismo es un progreso yo sí sí sobre todo eso díselo también a la África subsahariana y a la coferencia de Berlín verás que progresazo que fue a ver yo creo que no hay que copiar modelos protestantes de organización civilizatoria simplemente hay que luchar por el bien y hacer el bien a los demás y trabajar por ello y si nos acusan de locos nos tiene que dar igual porque somos quijotescos y no somos de destino manifiesto no somos elegidos por Dios simplemente lo hacemos porque es nuestro deber yo creo que eso es mucho más importante que creer que la divina providencia te ha dicho que lideres Alemania hacia el caucaso al final cagarla y pedre porque eres un inútil como estrategia militar porque tienes Stalin perfecto claro tienes al chad al gigachad en Moscú que para que vean lo gigachad que fue por favor si no lo habéis visto mirad el vídeo del discurso de Stalin en la plaza roja de Moscú en el aniversario de la revolución de octubre que acaba diciendo muerte al invasor alemán me sale elefantiasis en los huevos solo de escuchar a ese hombre hablar yo no lo entiendes claro está traducido está traducido partisani partisanki que decía bueno y sobre el tema primero yo creo que eso es una cuestión cultural si yo creo que el cine del oeste fue quien más ha estudiado eso dentro de la llamada escuela de Oviedo es Miguel Ángel Navarro creo creo que el cine de western fue importante a la hora de impulsar sobre todo la idea de destino manifiesto que es lo que ocurre que también el cine del oeste sufre una crisis a finales del siglo XX dejan hacerse ese tipo de películas porque ya no sirve para explicar y justificar lo que hicieron porque lo que hicieron fue básicamente un genocidio sobre todo los pueblos originarios que estaban en el virrenato de Nueva España libremente cabalgando por eso Jerónimo se llamaba Jerónimo que es un hombre español y era católico y hablaba español y que básicamente lo redujeron a reservas con casinos furcias parezco vender de Futurama y alcohol y el tema es que eso fue lo que hicieron y trataron de justificarlo con ese cine pero ya no vale ahora de que se sirve yo creo que el cine de Hollywood que fue muy bueno durante muchísimo tiempo no se puede negar que han dado películas maravillosas obras maestras ahora que hacen pues está dominado por millennials con dinero que hacen Marvel y DC constantemente películas de superhéroes y a través de esas películas de superhéroes la edad de occidente se plasma pero es que creo que a eso hay que unir los videojuegos yo por edad voy a cumplir 41 el mes que viene pues estoy un poco desconectado de los videojuegos yo juego a juegos antiguos si es que juego porque Salmanca no juego nada pero pero es que a través de los videojuegos sobre todo bélicos la idea de destino manifiesto y de occidente se plasma mucho en la gente por eso hay mucha gente que apoya el tema de la guerra en Ucrania porque se cree que eso es el Call of Duty es que sale claro pues mira tú que eres Z pues lo sabes pero el tema es que puedes hacer contra eso que puedes hacer contra una industria cinematográfica cultural y de videojuegos tan fuerte que te impulsa tanto una idea cuando no tienes dinero ni tienes cine industrial para hacerlo claro es decir si el cine español está haciendo lo que hace como puede pues y le dices tú vas a hacer una peli sobre las Belezo y dices no yo no hago nada sobre sobre conquistadores y yo joder estás puesto yo soy partidario yo soy partidario de hacer el cine a escala industrial y creo que hay que hacer cine de este tipo de temas incluso habría que crear personajes de ficción que defiendan la civilización iberófrica y si me apuras creo que habría que hacer música sobre estos temas lo dije el otro día en donde fue en Barcelona necesitamos raperos necesitamos grupos de rock y el rock es un estilo que también está muy defenestrado porque porque ha perdido pujanza pero necesitamos gente que produzca culturalmente como hace Leschi en Vanguardia Española música civilizatoria yo creo que eso es muy importante para contrarrestar la influencia de la otra gente porque a través de la música no ha llegado gente al marxismo a través de escape y a escape le escuchan peperos también pues porque no puede llegar gente a nuestras ideas a través de un escape son muy buenos en directo son muy buenos en música lo digo lo digo objetivamente musicalmente hablando no tengo queja de cómo tocan pero yo creo que necesitamos gente que a través de ámbitos la gente me dice oye si es que escriben muchos libros ¿por qué no divulgan más? y ojo yo hago lo que puedo pero yo creo que necesitamos gente que en su ámbito lo haga lo mejor posible para difundir estas ideas y criticar la idea de Occidente por supuesto claro es que yo yo ahí veo en el cine el arma más poderosa y aunque el western es verdad que ahora sí que está muriendo fíjate ha salido esta semana Avatar y Avatar no deja de ser un western entonces al final te cambia yo veo a Avatar como que es para un western al final son humanos yendo a los tribales pero yo a mí me preocupa yo me preocupé mucho entre comillas cuando Evo Morales valoró muy bien la primera parte yo claro porque es un rollo indigenista con los pitufos de tres metros y claro pues me mola ir sí yo creo que el cine es una herramienta muy importante pero no es la única creo que la música y los videojuegos y los videojuegos en el fondo que son cada vez son más cine cine donde al personaje le manipulas tú pero la historia ya está casi predeterminada incluso en los mundos abiertos más amplios tipo GTA o tipo Red Dead Redemption es una recuperación del western en videojuego yo creo que yo creo que también hay que tirar por ahí o sea no excluyamos incluso no excluyamos la colaboración entre ámbitos de creación producción cultural no excluyamos la conexión del cine con la música con el videojuego hay una conexión entre todos ellos hay tres creo que quien estaba primero alguien por aquí como decida el organizador creo que estabas primero que te he visto venir antes pasa si quieres claro por favor vamos a intentar seguir un poco pero vamos que tampoco gracias bueno pues lo primero es un honor preguntar si vale bueno pues la pregunta sería después de haber visto muchos videos tuyos y de Marcelo Gullo sobre la posibilidad de que haya una un germen de reunificación del mundo hispano en el ámbito del río de la plata tal todas las preguntas que hemos dicho antes que nos llevan a que es un proceso realmente lento que nuestras élites digamos que no tiene una ideología propia sino que se limitan a seguir dictados de o bien de ideologías que se hicieron en el pasado adaptados a otros ámbitos sino al nuestro propio actual puede ser una pregunta complicada pero ¿estamos a tiempo aún? bueno lo primero muchas gracias por lo primero que me has dicho a ver voy a citar a Trotsky con perdón tenemos un fiebre en coraje es que Pedro Vinsua su libro de 1492 España ante sus fantasmas empieza con una cita de Trotsky donde básicamente dice que si cuando si todavía todo no se ha perdido nada está perdido esto si queréis lo podemos lo podemos ejemplificar con dos procesos históricos trágicos cada uno a su manera pero curiosos con la balkanización de Yugoslavia el sueño de construir un estado eslavo en el sur de Europa oriental se resquebraja y eso que hay una yugonostalgia y con esa balkanización pues los las naciones étnicas balkánicas pierden pierden la oportunidad de estructurarse como un estado potente en esa región que pudiera plantar cara a otros se ha perdido todo en Yugoslavia hombre si y no y voy a decir algo que a lo mejor suena extraño pero el solo hecho de que haya serbios étnicos ortodoxos en la república serbia en bosnia que no quieran ser bosnios quieran hacer casa a serbia ya da cuenta de que eso no está finiquitado ¿cómo puede acabar? no se sabe pero lo que está claro es que en algún momento en el futuro a lo mejor no lo vemos ninguno de nosotros pero los eslavos del sur de Europa Oriental tratarán de reorganizarse de alguna manera como lo hicieron los italianos en el resorgimento que es el otro proceso que creo que es importante entonces ¿qué puede pasar con el mundo iberófono hispano? que puede vivir que ya vivió una primera balkanización es algo que no le gusta a los latinoamericanistas escuchar pero que puede vivir una segunda vía indigenismo es que yo creo que eso ya está muy avanzado sí, sí por supuesto por supuesto lo está pero considero considero que hay que dar la batalla para buscar nuestro propio nuestro propio resorgimento entonces el mero hecho de que yo esté aquí en Valladolid hablando de estas cosas y que exista una vanguardia española una juventud obrera de Costa Rica una vanguardia argentina una vanguardia comunista chilena y una vanguardia venezolana y esté a punto de organizarse una en México y otra en Uruguay ya dice mucho de que no todo está perdido y hay que pelear es decir la reconquista se hizo en varios siglos y se hizo y al final lo que resultó fue más potente políticamente hablando que lo que se trató supuestamente de recuperar así que ¿cuál es nuestra labor hoy día? trabajar para los que vengan después de nosotros lo hagan mejor que nosotros creo que es lo máximo que puedo decir y eso no significa ni amargarse ni decir pues al final se van a independizar los macuches los vascos lo que sea hay que trabajar para evitarlo y si ocurre trabajar para hacer el resorgimento es lo más que te puedo decir si podéis por favor bajar la voz por atrás para que se pueda acusar a los compañeros vale gente Santiago una cosa que no me ha quedado clara y que me cojea de la parte del tema del occidentalismo y de cómo de cómo se ha llevado hay dos países a mí que me cojean sobre todo uno más que otro pero ¿dónde meteríamos por ejemplo a Corea del Sur y a Japón? vale Japón a partir de la restauración Meiji vale sabemos lo que pasó que o os pegamos a cañonazos o hacéis lo que queremos pero una vez antes de entrar en la segunda guerra mundial todo el tema imperialista que tuvo ¿tú crees que lo integrarías dentro del occidentalismo como está puesto ahora mismo? ¿o no? y la segunda pregunta que te quiero hacer es la siguiente ¿qué opinas en el hipotético caso si se dieron las condiciones materiales para que se desarrolle una lucha armada respecto al iberofonismo o sea a la iberesfera ¿cómo llamarías plantearlo? ¿cómo actuarías? ¿cómo se actuaría? vale la primera pregunta la respuesta rápida es no considero a Japón ni a Corea del Sur parte culturalmente de Occidente tuvieron dos procesos de insubordinación fundante en términos de Marcelo Gullo cada uno a su manera pero si es verdad que geopolíticamente hablando están muy cerca por la comisión trilateral sobre todo Japón y tienen un cierto grado bastante de subordinación ideológico-cultural lo que pasa es que también juegan sus cartas más o menos bien o sea que Japón como Turquía tiene sus inercias del pasado y por eso quiere reestructurar su ejército Corea del Sur es un y es más complicado o sea yo creo que tenía que estar aquí Lorenzo norcoreano en Twitter para hablar de estas cosas mejor porque sabe más de Corea en el norte del sur que yo pero claro el tema es que a eso que se llama occidentalismo solo te puedo responder con una pregunta ¿qué ocurriría si en el futuro se unificaran las dos Coreas? y surgiese un sistema que incorporara el potencial militar del norte con el potencial tecnológico-científico del sur en un modelo más o menos parecido al Chito es algo que Cabo de Menos no me respondió en la entrevista porque él no lo veía pero cuidado que podría ser interesante ¿qué tipo de monstruo entre comillas podría surgir de esa unificación? ¿no podría ser algo parecido a lo que pasó en Alemania? no porque en Alemania bueno es que en Alemania lo que hubo no fue una unificación fue una una absorción de la Alemania federal a la Alemania democrática hasta el punto que todavía hoy en Alemania del Este se vive peor la clase obrera de Alemania del Este vive peor que la clase del Oeste simplemente que hubo ahí una absorción y una defenestración de los trabajadores de Alemania oriental no es lo mismo y luego respecto a la segunda pregunta somos pacíficos todos a ver yo creo que no puedo responder a esa pregunta porque no se han dado las condiciones para que ello ocurra pero en todo caso si podemos evitarlo mejor porque eso que algunos llaman lucha armada y otros llaman terrorismo pues el lado malo que tiene es que genera mucho dolor tanto en los que los jacos como en los que los sufren y luego es que los terroristas si no triunfan pues son terroristas si triunfan son héroes de la patria y si no triunfan pues son unos desgraciados y pueden incluso malograr la causa por la que luchan entonces yo lo apartaría quítate mi secar de momento de momento y realmente para siempre porque porque no es lo mismo una guerra civil que un grupo terrorista y ya te digo si el grupo terrorista pues se hace con el poder de un estado pues ya no son terroristas ya ha resguido en la historia porque han ganado y son padres de la patria como Michael Collins o los talibanes ahora en Alcalistán claro que son terroristas pero como ahora dominan Alcalistán entero en estado pues ya son jefes de estado entonces eso es lo que te puedo responder por alusiones ¿puedo hacer una tercera? bueno vale no sé en qué te he aludido no más que nada porque básicamente si perdón es que se me ha ido perdón nada no he dicho no vale por aquí había alguien esta era una postilla antes así que nos orcieron sí vale acércate por favor antes es para que se te escuche la grabación bueno antes has hablado de pasada del mundo francófono en contraste con el mundo iberófono te has hablado de países como Lituania y es un concepto que me resulta un poco extraño y me gustaría saber si podéis elaborar un poco pues yo es que también es extraño para mí porque es que en la organización de la francofonía Francia incluye a Lituania entonces ¿qué explicación te puedo dar yo? ninguna porque no entienda a los franceses simplemente ellos incorporan a todo Dios a lo suyo porque se piensan que la influencia del francés en el mundo es como la del inglés de hecho Macron dijo hace unos años oye hay un crecimiento demográfico enorme en el África subsahariana el francés era el idioma del siglo XXI hay que volcarse en el África subsahariana en Malí en Níger incluso en el Congo claro que el tema es que puede crecer mucho demográficamente el francés pero ¿tú crees que la República Democrática del Congo que potencialmente podría ser un estado muy poderoso en África central que además no fue ex colonia francesa sino belga se va a dejar mangonear por Francia o podría pero ¿y Argelia? claro es que Argelia habla en árabe es que el peso del mundo árabe es mucho mayor que el francófono entonces yo no te puedo desarrollar algo porque yo no entiendo a los franceses ni entiendo ni los franceses se entienden a sí mismos entonces yo simplemente lo que puedo hacer es maravillarme de como países que en su vida no han hablado francés están incluidos en una organización que supuestamente es la de el idioma francés en una escala global yo creo que eso tiene que ver más con estrategias de diplomacia y política exterior que otra cosa porque el tema es que Francia ha querido ser España y ha querido ser Inglaterra sin haberlo llegado a ser nunca Francia ha querido siempre construir un imperio civilizatorio generador o depredador pero nunca lo ha conseguido y eso que Francia tuvo mucho territorio y dejó cosas por supuesto pero la extensión máxima de terreno continuo que llegó a tener Francia fue la nueva Francia que iba desde la bahía de Hudson y el Quebec actual hasta la desembocadura del Mississippi Missouri la Luisiana lo perdieron lo perdieron en cero coma contra los ingleses y luego contra los españoles y luego fue parte de Estados Unidos entonces claro como es un personaje me decía es que hay mucho de Francia en Estados Unidos pero que dices o sea que decir cuantos cuantos francoparlantes hay en el centro de Estados Unidos y en el centro de Canadá porque era el territorio de Nueva Francia hay mucho de Francia cero está Quebec nada más y el Quebec es culturalmente más anglosajón que otra cosa aunque hablen francés el tema es que que Francia no ha logrado implantar su modelo de sociedad bien mediante depredación mediante generación casi casi que en ningún sitio hasta el punto y de ahí la importancia de la iberofonía que el idioma portugués es más hablado en el mundo que el francés como hablantes nativos está entre los diez primeros el francés no y como hablantes de segunda lengua si el francés es mucho más hablado pero sigue siendo el portugués más hablado entonces fíjate lo que te voy a decir a nivel histórico a nivel de expansión de su modelo de sociedad sin negar la importancia de Francia y de la revolución francesa y de Napoleón y de tal Portugal ha hecho mucho más esfuerzo histórico que Francia pero muchísimo más eso es lo que te puedo contestar muchas gracias ¿alguna cosa más? ¿yo por aquí? lo primero me preocupas por la tarde que te he dado porque yo he sido el que ha estado tosiendo toda la tarde yo quería preguntarte por la experiencia soviética de la Unión Soviética y hasta qué punto podemos tomarlo como un ejemplo para lo bueno y para lo malo de cosas a evitar cosas a hacer para un proyecto de futura Unión no solo de cara a unirnos más o menos la gente de la herencia ibérica sino de cara a una posible construcción de socialismo lo digo porque yo veo bastante nostalgia de la Unión Soviética y a mí siempre me ha chocado un poco porque independientemente de las cosas positivas que haya tenido fue un sistema que se acabó que se hundió así que fracasó realmente esa pregunta me encanta voy a empezar por lo más directo a ver si los comunistas españoles dejan de defender la puta mierda del derecho de autodeterminación que parecen gilipollas que yo no sé por qué llevan 100 años defendiendo una cosa que ha demostrado ser el cáncer de la metástasis cancerosa de la URSS de Yugoslavia de Checoslovaquia y de Tiopía es que es increíble como algunos por folclore siguen supeditados a una coma interna que no es que cayó en 1991 es que cayó en 1942 43 porque además es una idea metafísica la de autodeterminación o sea es como siempre el ejemplo que me ha gustado bueno siempre que es ¿conocéis algunas de las aventuras del varón de Munchausen? sí bueno hay un episodio del varón de Munchausen ese personaje de los TVOs donde se cae por un precipicio y para evitar caerse se coge de los perros así para pues a ver si así evito caer en el suelo ¿esto qué es? ¿qué estoy haciendo yo? la autodeterminación eso es lo que decía Gustavo bueno los estados no se autodeterminan se codeterminan unos entre otros si no hay estados poderosos que te reconocen como tal no eres un estado soberano y aparte que que fue el gran error de Lenin fue el gran error de Lenin que la URSS nunca cambió los chinos nunca lo incluyeron por eso están unidos siguen unidos están donde están entonces yo creo que la mayor crítica que hay que hacer a la Unión Soviética entre otras es la inclusión del mal llamado derecho de autodeterminación en sus constituciones y a mi lo que me sorprende es como los partidos que se dicen comunistas en España por folclorismo quieren heredar y copiar todo lo que hizo la URSS de principio a fin porque dices es que es increíble como no sé es como tener es como tener complejo de Edipo con una madre muerta o o algo parecido no no eso es fundamental y luego hay otra cosa y es que existe una leyenda negra anticomunista que está siendo combatida por historiadores Grover Full filósofos como Daniel López etc que yo creo que es una batalla que hay que dar junto con la leyenda negra anti española porque los 100 millones de muertos no ocurrió por ninguna parte o 500 como dicen algunos ahora pero cuidado es que la defensa de lo que fue la Unión Soviética a mi juicio tiene importancia política por supuesto pero tiene que ser más a nivel historiográfico que político porque cayó y hay que estudiar por qué cayó de igual manera que estudiamos por qué cayó el imperio español y sabemos por qué cayó también por problemas internos de administración de gestión de sus clases dirigentes de reconversiones administrativas que vinieron con los borbones que a la larga dieron lugar a ciertas disenciones internas hay que estudiar que la Unión Soviética también cayó por motivos económicos de desarrollo económico de desarrollo tecnocientífico que se estancó y hay que también tener en cuenta que nunca resolvió los problemas étnicos del país que venían de antes de la URSS entonces yo creo que es una tarea pendiente no solo de los comunistas sino de cualquier marxista o cualquier materialista cualquier persona interesada en la experiencia soviética estudiar su historia sus fundamentos su recorrido histórico y estudiar sobre todo por qué cayó y en la caída de la URSS yo creo que es fundamental entender que hay elementos que están en la propia raíz de su constitución como sociedad política que le llevaron a caer y en esos elementos están cuestiones jurídicas cuestiones étnicas cuestiones tecnocientíficas cuestiones económicas por supuesto e incluso cuestiones demográficas yo considero un error tratar de recuperar una izquierda políticamente definida en términos de bueno la quinta la comunista cuando su momento histórico ya pasó y ese momento pasó con la caída de la URSS y hay que entender que en los 69 años de existencia de la Unión Soviética de 1922 a 1991 se hicieron grandes logros o sea si la Unión Soviética y sin la victoria sobre los nazis no hubiera asistido estado de bienestar en Europa occidental la Unión Soviética a pesar del tema de la luna ganó la carrera espacial sin duda alguna ahí tenéis a la Dari si queréis verlo y laica que se perdió por el espacio también no ha sido una vida esta laica también que fue pionera si fue pionera pero no vino a celebrar pero por supuesto que o sea yo comparo la Unión Soviética con con el Imperio Macedonio de Alejandro Magno ¿por qué? porque si la URSS fue un fracaso pero también el Imperio de Alejandro Magno fue un fracaso llegó un momento en que llegó al Valle del Indo se topó con los pueblos de allí y ya no pudo avanzar más y su idea era avanzar sin mis límites era un poco prequijotesco el hombre bueno no avanzó porque se le sobrevó el ejército vamos que si no se le sobrevó no pero los contuvo y el problema vino después que no hubo herencia pero el tema es que hay que defender el legado soviético teniendo cuenta que fue un fracaso pero porque hay fracasos que son luminosos o sea Alejandro Magno llevó Grecia a prácticamente todo el orbe conocido de entonces también podemos decir oye el Imperio Español fue un fracaso porque cayó se balcanizó solo duró tres siglos bueno solo muy longevo el más longevo fue el Imperio Romano yo cuento como Imperio Romano en el periodo republicano también y cuidado porque el mal llamado Imperio Bizantino que es un término de la historiografía muy posterior hasta que punto no es Imperio Romano hasta que hasta que punto el Imperio Romano no dura hasta 1453 porque tampoco era Imperio eso pero bueno pero la cuestión es que cuando una sociedad política es derrotada y deja un legado tan pasmoso tan espectacular hay que estudiar porque todavía una vez caído levanta tantas pasiones para bien y para mal y porque todavía algunos lo toman como guía unos de una manera más no sé carboncillo de copia y otros como es mi caso más de referente histórico en lo bueno y en lo mal el tema es que muy pocas sociedades en tan poco espacio de tiempo como son 69 años hacen cambiar completamente al globo entero en sus directrices muy pocas entonces yo considero que hay que reivindicar la Unión Soviética sin caer en el folclore y teniendo en cuenta que incluso los padres de la patria como son Lenin y Stalin que yo les venero cometieron errores fatales para el desarrollo del abuso sobre todo más Lenin que Stalin con el tema sobre todo del derecho de autodeterminación y y claro el tema es que yo creo que uno de los grandes errores del PC voy a hablar del PC porque fue el partido en el que yo milité es no ha o sea se ha pasado se ha se ha conectado el pasado filosovietico con el posmodernismo de la izquierda indefinida sin 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 corte ni análisis de por qué cayó la URSS y cómo afectó eso al comunismo español y entonces ¿qué pasa? que en ese que en esa que en esa continuidad pues hay algunos que dicen vamos a recuperar el PC de los años 30 que yo considero que es un error porque yo digo esto hace tiempo yo he tenido yo he estudiado y he tenido acceso a los a las actas de de congresos y ponencias del propio José Díaz del año 32 al 42 y y en el archivo histórico del PC está y el partido comunista de España en los años 30 era el partido que más defendía el derecho de autodeterminación en toda España mucho más incluso que el PNV o que Esquerra con lo cual el veneno a él lo puso el propio PC y yo creo que hay abiertamente que criticar al PC por ello pero el tema es que los que luego han asumido el izquierdo muy indefinido dentro del PC que querían llevar a Samantha Hudson a dar un concierto y luego eso se abolió por fortuna sin embargo siguen defendiendo los errores de José Díaz cosa que ahora no solo te autodeterminas por ser catalán sino que tienes que autodeterminarte a nivel sexual entonces yo creo que el comunismo español eso que se llama comunismo español que algunos llaman movimiento comunista español que yo no sé qué diantres eso nunca lo he sabido yo creo que tienen un problema interno enorme porque en el fondo todos beben del mismo padre que es el partido comunista de España y de sus errores históricos en los años 30 y los tuvo el mejor periodo de la historia del PC y perdió la guerra fue la guerra civil y fueron los maquis el mejor y Vicente Uribe pues a lo mejor era muy patriota pero nunca nunca dejaron de defender la autodeterminación y yo creo que a nivel filosófico tiene que ser criticada la idea de la autodeterminación porque desde una perspectiva materialista no tiene ningún sentido es metafísica es puro idealismo y no pasa nada por decir que Lenin defendía cosas que eran metafísica e idealismo no pasa nada no eres menos venerador de Lenin por ello por tanto ¿qué lectura hay que hacer de la Unión Soviética? pues la misma lectura que haces de cualquier sociedad política que cae claro que hay que entender que es salvable de aquella caída pues yo creo que sobre todo lo salvable es el desarrollo de las fuerzas productivas que hizo como beneficio eso no solo al proletariado soviético sino al proletariado de Europa Occidental y por encima de todo que gracias a la Unión Soviética Europa no habla alemán gracias a la Unión Soviética Occidente fue frenado en Stalingrado y en Kursk y Occidente fue derrotado al izar la bandera de la O.S. Martillo en el Reichstag en Berlín esa fue la primera derrota de Occidente porque los nazis eran occidente occidentalistas de hecho hay un canal tercer posicionista español que se llama El Occidental entonces yo creo que eso es lo que más a mí yo creo que es lo que más hay que reivindicar de la U.S. que fueron los que derrotaron a la idea más extrema de Occidente que existe y esto lo digo para conectarnos con lo que hemos hablado de hoy aquí sí que me parece muy curioso la mayoría de las críticas que se hacen a la Unión Soviética muchas veces son como es que ese sistema económico no funciona pasa un país rural a ser la primera potencia industrial del mundo a poner hombres en el espacio y resulta que es un modelo económico que no funciona bueno pues entonces ¿cuál es el que funciona? quiero decir que muchas de las críticas que se hacen a la Unión Soviética no tienen sentido no es cuestión de recuperarlo o no recuperarlo es cuestión de darse cuenta de que normalmente cuando este tipo de críticas lo que están escondiendo es que solo funciona el capitalismo pues no resulta que esto funcionaba y bueno caería por sus errores porque fuera pero funcionaba y esto es decir son críticas que muchas veces son falaces yo creo que el error si me permites añadido es identificar socialismo solo con la URSS y capitalismo solo con los peses angosifones ahí te iba y yo porque yo creo que el proteccionismo es lo que hace que un país se desarrolle no no existe más todos los países son más o menos proteccionistas lo que hay que decir es que en España por lo que parece bueno a ver es como el famoso libro descotado los enemigos del comercio ninguna sociedad política ha sido enemiga nunca del comercio comercio ha existido siempre existe ya existirá pero el comercio en el modo por ejemplo capitalista se llama mercado o mercados el problema es que ni siquiera determinados parámetros o iniciativas socialistas son incompatibles con eso que se llama mercado otra cosa es que la estructura del mercado se pueda superar por supuesto que se puede superar el tema es que es decir no es que la URSS era socialista el socialismo era la URSS y todo lo y cayó y los nazis también era socialista con lo cual cayó solo quedamos nosotros los pubertarios y dices ya pero es que capitalista también es Malawi capitalista también es Gabón capitalista también es Papua Nueva Guinea no porque no son Dinamarca ni Holanda bueno Holanda tierra de en fin me voy a callar lo que te quiero decir es que si tomamos la idea del capitalismo y del socialismo en un sentido unívoco y binario maniqueo no avanzamos nada no avanzamos nada la Unión Soviética funcionó hasta que dejó y es más te voy a decir una cosa la Unión Soviética a nivel macroeconómico nunca dejó de crecer su PIB nunca dejó de aumentar el problema es que la diversificación de lo que se producía y su distribución llegó a ser bastante ineficiente pero se podían haber reformado al modelo chino perfectamente ¿cuál es el problema de la Unión Soviética? pues que existió un partido el partido con la Unión Soviética que en su vertiente rusa se autodisolvió por Boris Yeltsin y se acabó aquello y como existía el derecho de autodeterminación pues a la puta como dicen en Paraguay primero con Gorbachev sí, sí pero no pero cuidado es que Alexei Kosigin que era mimadísimo por Occidente ya empezó con medidas de liberalización y la cuestión es que la URSS podía haber no caído podía haber no caído perfectamente podía haber conservado su unidad y haberse reestructurado de otra manera siguiendo el modelo chino o el modelo vietnamita sí podía haber ocurrido perfectamente pero no se hizo porque los que estaban en el poder en Moscú y en otros centros de poder de otras repúblicas querían desmantelarlo querían desmantelarlo siendo tercera potencia industrial del mundo porque lo había superado Japón en los años 80 o sea es que fue una derrota también buscada por unos señores que se llamaban Partido Comunista la Unión Soviética que ya no eran comunistas o sea es decir te doy parte de razón pero entendamos que Stalin intentó reformar aquello sí por eso escribió problemas económicos de socialismo en la URSS le hicieron cero caso bueno pero pero el tema es y en la época de Stalin había iniciativa privada y había acumulación de capital y se extraía plusvalor también pero el tema es que no 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 se hizo o sea se buscó su calidad desde dentro y desde fuera fue algo deliberado y y el modelo económico tenía problemas sí pero podía haberse desarrollado de otra manera como ocurrió con China pero tiene problemas como el capitalismo tiene problemas quiere decir es que sí claro pero el capitalismo ¿qué es? el capitalismo no es más que el modo de producción que se caracteriza por la extracción de plusvalor al proletariado y y en ese sentido y además que eso se justifica ideológicamente a través de una superestructura el tema es que ese capitalismo existe prácticamente como estructura económica a casi toda la escala global hoy día y para que eso ocurriese así tenía que caer la Unión Soviética el problema es que sí es verdad que ha habido países sociedades capitalistas que han caído pero nadie se acuerda por ejemplo la Liga Hanseática que fue una de las primeras nadie se acuerda de cómo cayó la Liga Hanseática era una sociedad capitalista muy prematura pero es que oye las primeras formas de sociedad de relaciones sociales capitalistas empezaron en el siglo XIII edad media a la burguesía le costó seis siglos convertirse en clase dominante seis siglos ensayo y error por supuesto es muy simplista pensar que la historia es lineal y es total no sería como pensar que como fracasa la comuna de París ya sé que todas las iniciativas socialistas históricas tienen que desaparecer yo creo que sería yo creo que sería como imaginemos que Estados Unidos colapsa en algún momento imaginemos que hombre las relaciones sociales entre los estadounidenses actualmente están cada vez más tensas cuando se cuando se independizó el sur del norte fracasó el capitalismo estadounidense teniendo en cuenta que no era muy desarrollado y que el norte quería industrializar el país y hacer una economía proteccionista mientras que el sur quería seguir exportando algodón al imperio británico y fue el triunfo del norte la guerra de secesión lo que obligó a derivar los esfuerzos británicos sobre el tema del algodón a la India al subcontinente indio la movida es yo no considero que el socialismo sea inviable una de las pruebas es que si el capitalismo no hubiera asimilado y desarrollado elementos socialistas no hubiera sobrevivido ahí está Keynes pero es que en Sinapulas hasta hay gente de la escuela austríaca que era socialista el mismo no 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 a ver Paul Rosenstein Rodan era un economista de la escuela austríaca que fue uno de los primeros teóricos de la teoría de la dependencia curioso el creador del término de utilidad marginal en alemán Grant Knudsen Friedrich von Bieser era socialista y luego bueno no voy a hablar de Hayek que para mí es el gran realista político de la escuela austríaca que decía que en determinados momentos la intervención del Estado tiene que ser durísima durísima por ejemplo en caso de catástrofe o en caso de pandemia o en caso por ejemplo de un golpe de Estado entonces ¿qué quiero decir con esto? el socialismo puede ser viable sí pero no hablemos de socialismo en sentido unívoco hablemos de socialismos porque uno de los errores de los liberales también es hablar de socialismo en unívoco juntando a hinchurras con merinas porque incluso hay socialismos que son no marxistas o antimarxistas entonces la economía de la Unión Soviética fue viable hasta que dejó de ser viable pero la caída de la Unión Soviética no puede leerse solo como ya he dicho en términos económicos si la Unión Soviética no hubiera tenido derecho de autodeterminación en su orden constitucional ni hubiera tenido un partido comunista con unos cuadros formados vete tú a saber en qué ideologías probablemente hubieran hecho un proceso de reconstrucción parecido al chino de hecho actualmente el partido comunista de la federación rusa liderado por Zyuganov que se lo podrá criticar afirma que el modelo que ellos defienden es sectores estratégicos estatales con una dejadez de iniciativa privada en otros ámbitos con cooperativas o lo que sea Huawei es una cooperativa o sea aquí de lo que se trata es de entender que la Unión Soviética fue un modelo que fue luminoso que muchas cosas sigue siendo luminoso pero hay que estudiar muy bien por qué cayó porque si no el por qué cayó te lo van a contar otros y eso es lo que hay que evitar curiosamente además son dos países China y la Unión Soviética fueron revoluciones en países que no cumplían las condiciones masistas para la revolución pero eran países realmente muy agrarios bueno pues eso es muy masista eso yo matizo en el prólogo a la edición rusa de 1882 del manifiesto comunista Marx y Engels reconocen que a partir de la propiedad comunal de la tierra en Rusia se puede avanzar al socialismo sin pasar por el capital o sea que ya reconocen Marx y Engels en 1882 que puede haber una revolución socialista en Rusia sin pasar por un periodo burgués tal vez lo que está haciendo China es una acumulación capitalista ahora mismo fenomenal que lo hagan porque no existía previamente ya pero el tema es que previamente no existía porque prácticamente China era una sociedad semifeudal campesina sometida a poderes foráneos y entonces ¿qué pasa? que cuando estás en ese ámbito tienes que hacer un proceso de acumulación originaria brutal pero lo que está haciendo China fue lo que hizo Stalin fue lo que hizo Bismarck en Alemania y polémica lo que voy a decir pero voy a decir para mí no fue lo que hizo Franco aquí fue lo que hizo Franco aquí apoyaba la industria local y Franco fue el que convirtió a España en octava potencia industrial del mundo y ha sido el PSOE el que ha desmantelado todo eso hombre es curioso incluso Suiza nos ponen bueno Suiza no sé si sabéis que Suiza es un país que no tiene costa pero yo sigo mucho abrigado ante fraude sabes que Suiza tiene una de las marinas más potentes del mundo mercante además marina mercante Suiza por si no tiene puertos Suiza bueno cuidado utiliza otro pero Suiza tiene su marina y se paga con dinero estatal y ojito con la marina de Suiza que ellas son neutrales pero como se pongan te meten un pepino más ¿alguna cosa más? o ya nos sacó la última nada muchas gracias por la conferencia que es un gusto que venga gente además de matismo filosófico que en la facultad de filosofía no hay prácticamente entonces oye yo que lo he estudiado un gusto escucharte me voy a salir un poco del tiesto porque no voy a hablar de iberofonía pero sí que me gustaría hacer una pregunta acerca de lo que es el socialismo en concreto de la crítica que hace la escuela austriaca a la imposibilidad técnica del socialismo te he visto en un podcast o en una conferencia de youtube hablar sobre el tema lo que pasa es que lo enfocabas desde decías que sí que era posible el socialismo criticando a las ideas de Jesús Huerta de Soto con que las aduanas en las aduanas sí que hay una lista de elementos de objetos que sí que por su forma por su contenido por su composición química se puede dar una especie de valor objetivo a la hora de venderlos bien también te escuché defender un poquito acerca del cibercomunismo todas las ideas estas de Paul Cox si no me equivoco ¿verdad? problema que hace una de las críticas de la teoría austriaca es que la imposibilidad técnica del socialismo viene dado por el teorema de Arrow de la imposibilidad a la hora de en una sociedad ser capaz de establecer a priori cuáles van a ser las elecciones las modas y muchas otras cosas y además el problema de la información contextual dentro del mercado dentro de las sociedades de los distintos contextos empresariales cómo se genera información nueva que esa información nueva es diaria no la puedes establecer a priori y además incluso si pudieras establecerla a priori como dice Paul Cox con una IA con inteligencia artificial que fuera capaz de englobar toda esta todos estos elementos que el mercado nos da esa información estaría viciada porque al final estaría planificada por esa IA o por una serie de planificadores centrales pero esa esa información que sí que se genera de forma contextual sería información contextual de la propia IA es decir estaría viciada porque es una tautología está retroalimentándose entonces me gustaría saber cómo desde el marxismo con una persona además que no solamente en el marxismo sino en la economía estás muy versado se puede dar una respuesta a esta crítica que a mí me parece muy contundente y todavía no he visto desde el marxismo dar una respuesta potente bien en primer lugar cuando has hablado del tema de las aduanas tiene que ver con una parte de la información económica uno de los errores que cometen no solo los austríacos sino incluso los neoclásicos más es pensar que al igual que capitalismo y socialismo no son unívocos sino esos que son análogos es que la información económica se reduce solo a los precios comerciales a los precios de venta el valor de uso también es información económica la composición física de los bienes y servicios también es información económica por supuesto los precios comerciales son información económica los costes y precios de producción que también son precios a su manera son también información económica e incluso las valoraciones que hacen los consumidores o de determinados productos que adquieren o que no adquieren pero que comentan en internet también es información económica con lo cual hay información económica que es cuantitativa y hay información económica que es cuantitativa y una inteligencia artificial no puede producir por mucho que quiera su propia información económica tiene que tener un feedback con los consumidores y con las unidades de producción para poder gestionarla que tampoco la gestiona ella sino que la gestiona los operarios que se encuentran con ella y esa gestión y producción y circulación de información es descentralizada con momentos de descentralización por tanto la planificación económica en el capitalismo no es solo descentralizada digo en el capitalismo realmente existente no en un modelo económico tipo austríaco que yo sé que son menos dados a los modelos económicos que los neoclásicos que los neoclásicos siempre son de bueno este es el modelo económico esta es la caja de Edgeworth si no existe la realidad me da igual es la caja de Edgeworth pero la cuestión es que el emprendimiento social y económico y la capacidad de producir información económica cuantitativa y cualitativa valor de uso valor de cambio valor etcétera composición física el sistema armonizado de codificación y definición de mercancías que impulsa la organización mundial de aduanas y que tiene su sede en Bruselas es un libro tochísimo donde se clasifica toda la información económica de valores de uso y de composición física de los bienes y servicios que circulan por todo el mundo y esa información es conocida por todos los trabajadores en aduanas a la hora de distribuir eso en ese sentido no en ese sentido de precios la cuestión es que una inteligencia artificial a ver para que lo intentamos de una manera sencilla es lo que está pasando ahora que se están quejando muchos artistas pictóricos con las IA que roban información de artistas que pintan que en parte es verdad la IA lo que hace es modificar imágenes cuadros u obras pictóricas que hace gente filtrados desde la información que tiene para hacer algo por eso a mucha gente que ve una obra de IA pictórica le puede recordar a cosas que vea en páginas web como The Viant Art u otras donde los artistas plazan su obra a nivel digital etcétera pero la IA realmente es un ser subnormal que no puede crear por él nada mismo pues una IA no puede recabar información económica de forma centralizada porque eso es imposible lo que necesita una IA o un conjunto de inteligencias no solo artificiales pueden ser computadoras simples completamente banales es recabar la información que se produce de abajo a arriba para luego desde arriba a abajo reflotarla y devolverla pero tiene que haber un input tiene que haber un feedback constante entre todos estos elementos ¿qué quiero decir con eso? que la idea de imposibilidad de cálculo económico no imposibilidad de cálculo económico del socialismo no es imposibilidad del socialismo es imposibilidad de cálculo económico esa es la idea de mises en el socialismo y que reproducen otros o huerta de soto del socialismo cálculo económico y función empresarial bueno yo sostengo desde hace tiempo que la función empresarial realmente no existe es una idea metafísica de la escuela que lo que tiene que ver es que hay sujetos que realizan tiene que ver con la acción humana de mises simplemente hay que ver que los sujetos cuando tienen capital para poder realizar una acción económica la acción económica que están desarrollando no es solo para producir información a nivel de precios es para producir información a muchos niveles que la sociedad más o menos acepta y que incluso si no lo aceptara eso ha producido una cierta riqueza que aunque solo sirva para pagar la bancarrota la que te ha dejado pero la sobreproducción yo recomiendo mucho leer a los teóricos de la teoría crítica del valor Moisés Postmon Poston Anselm Hape etcétera son marxistas posolíticos además muy interesantes donde incluso afirman que sin sobreproducción el capitalismo no se puede desarrollar y aunque las mercancías como tales no se realicen hasta su consumo sin embargo aunque queden en un almacén han generado una riqueza que simplemente si sirve para pagar la bancarrota de una empresa ahí está y de hecho Ancho Bastos afirma que es mejor una sociedad en sobreproducción que en carestía que en escasez el tema es que el error a mi juicio de la idea de Mises de la imposibilidad de cálculo económico en el socialismo es pensar que el socialismo supone una planificación centralizada donde donde haya una autoridad central que conozca de antemano o incluso al instante toda la información que se produce a nivel económico sea y de aquí te incluye la cuantitativa y la cualitativa al mismo tiempo eso es imposible que ocurra yo creo que lo que hace Mises Hay es una petición de principio y una construcción tautológica de un argumento circular donde él no se da cuenta de que uno la planificación es pluralista siempre tiene momentos de centralización y descentralización no es necesario además que sea una economía socialista la que lo haga una economía capitalista realmente existente también puede hacerlo un estado de bienestar lo puede hacer incluso economías precapitalistas también producían información económica de manera si se quiere no tecnocientífica pero lo hacían había precios había rudimentarios valores de uso y había pues circulación de mercancías e incluso había un bocabreja que decía mira hay que comprar esto desde esta plaza del pueblo etcétera y había momentos de centralización de esa información y de descentralización lo que yo creo que hay que responder a eso es que es precisamente los momentos de descentralización y descentralización de producción y distribución de información económica y es también tener en cuenta que es absolutamente imposible que una única autoridad central conozca al instante todo es que ni siquiera una IA cuántica que funciona a la velocidad de la luz lo puede hacer otro problema es pensar que la unidad básica de producción de la información económica pueda ser una unidad ajena supuestamente ajena a una sociedad política o a un estado que yo entiendo que no todos los austriacos defienden eso porque Mises no era narcocapitalista era liberal clásico otra cosa es Rothbard pero Rothbard parte de Mises pero es que yo considero que una es la línea de Hayek que una cosa es la línea de Rothbard no tiene nada que ver incluso están enfrentadas la línea de Rothbard me parece ya delirante la de Hayek es más realista políticamente hablando pero la cuestión es que la información se produce siempre de manera descentralizada y descentralizada al mismo tiempo uno dos la información no es unívoca es análoga hay información a nivel cuantitativo y a nivel cualitativo tres la producción de la información entre la autoridad política las unidades económicas de producción y los propios productores y consumidores es plural y se realiza no al instante tampoco porque ¿quién puede medir lo que es un instante a nivel espaciotemporal? sino en un proceso histórico continuo que muchas veces requiere planes y programas a determinados plazos para poder desarrollarse 5 años 10 15 50 lo que sea y 4 y esto también es importante porque esto también lo desarrolla Coxo el propio capitalismo realmente existente ha desarrollado elementos tecnocientíficos que permiten que las críticas de Mises ya estén superadas yo esto lo traté en un video de mi canal de Youtube sobre cibercomunismo donde estaban Maxi Nieto y toda la gente del CIPCOM y Maxi Nieto lo explica muy bien es decir pero la base de la crítica es la que he dicho o sea si alguien plantea que el socialismo en el sentido unívoco y no análogo porque luego hay socialismos y además los socialismos se enfrentan entre sí a veces incluso a muerte igual que los capitalismos se enfrentan entre sí lo realmente existente es incluso a muerte no el deber ser de algunos austríacos la cuestión es que a ver si lo digo ah sí lo que yo diría básicamente es que la crítica de Mises de 1921 por el propio desarrollo del capitalismo y de los socialismos distintos se ha quedado obsoleta porque hay una interpretación de lo que es la información económica y de lo que es la planificación que se explica sobre sí misma porque presupone que el socialismo de una determinada manera y eso no es así ninguna economía real jamás puede producir información al instante que sea conocida por ninguna autoridad por mucha tecnología que haya porque además el proceso de producción de esa información a medida que se vayan desarrollando las fuerzas productivas va a ser muy distinto somos incapaces de imaginar cómo se puede organizar la información económica en una sociedad donde esa información no esté tabulada en unos albaranes en un almacén escritos a mano sino en un digitalmente y además hay que tener en cuenta que la información económica a escala global cada vez es más conocida o sea nosotros podemos saber casi en el acto todo lo que se produce y se intercambia en cualquier país del mundo solo con acelerar internet entonces yo lo que diría es también para terminar después de todo lo que he dicho como añadido último que la planificación económica ha existido siempre y siempre existirá que en esa planificación económica hay momentos de descentralización y descentralización y si por algo se caracterizaría el socialismo no es por el grado de descentralización de la planificación sino sobre el poder de gestionar el excedente de producción desde una clase determinada en una sociedad política entonces ¿qué sería? ¿por qué se caracterizarían los socialismos en el sentido marxista? porque desde una sociedad política o desde una comunidad política sea la clase obrera y no capitalistas que necesiten del Estado para poder seguir siendo capitalistas sean ellos los que controlen sobre aquello que producen que lo hagan de manera más o menos centralizada o descentralizada eso ya depende de la coyuntura para más inri el propio anarcosindicalismo es un socialismo descentralizado y que trata de evitar el Estado pero es un socialismo ¿por qué? porque la clase obrera es la que controla mediante la autogestión sindical yo creo que eso es un modelo inviable pero ellos defienden eso entonces por no hablarte de las escuelas mutualistas donde el valor de trabajo y la utilidad marginal en la misma teoría de los precios se mezclan tampoco son antagónicas una teoría y otra pero el caso es que yo creo que el error de Montmises es que parte de una definición de socialismo que a él le sirve para hacer la crítica al socialismo pero el propio desarrollo histórico la propia lectura de Marx o del propio Gustavo Bueno que es donde hace una diferenciación entre socialismo específico y socialismo genérico te dice que no va a poner la cosa espero haberte contestado entonces para que me quede una idea clara tu propuesta económica respecto a la planificación de precios es aplicar la idea de sin bloque de momento de conexión y desconexión a la planificación central sí pero bueno pero ¿sabes por qué? porque la idea de sin bloque de bueno a nivel ontológico en el fondo es lo que se ha picado en toda sociedad política es que en los sistemas en los modos de producción precapitalistas también ocurría así es decir si alguien ve una estructura económica y para Marzoa la única estructura económica que ha existido realmente es la capitalista pero bueno concedamos si alguien piensa que cualquier estructura económica es de tipo monista eso no va a ningún lado quizás se podría decir esto ya es filosofía con economía pero a ti te molará esto es que como en la Unión Soviética el diamante era monista pensaban que la planificación central podía ser de esta manera porque todo estaba conectado con todo que por cierto Rayo definió la dialéctica como todo está conectado con todo en un truco crash o error el que ha leído a Gustavo Bueno lo sabe ¿por qué? porque cuando conoces el proyecto de sin bloque de bueno que no es de bueno es de Platón está en el sofista de Platón ves que si todo está conectado con todo no podemos conocer la realidad y quizás Mises interpretaba hombre si todo está conectado con todo a nivel de información económica es imposible conocer la realidad ahí tienes razón tienes razón Mises y tienes razón Hayek que luego lo retoma pero claro una economía basada en individuos soberanos a atomismo radical es lo mismo si nada está conectado con nada no podemos conocer la realidad solución sin bloque unas cosas se conectan con otras y otras no tienen conexión y en ese pluralismo es donde está la virtud y eso ocurre tanto en una economía socialista como capitalista como feudal como esclavista porque si por algo se caracterizaban todas ellas era por la sin bloque de su organización sociopolítica y socioeconómica ¿contestado? el castellano el castellano que si quiere conocer todo a la vez es inviable sea socialista o capitalista que da igual ya acabamos yo creo que ya van a hablar del inglés no el francés que hemos expresado los suyos serían portugués pues nada ya está ¡epa! habrá que pulsar el botoncito este eso es esto porjado bueno pues hasta luego